local, teníamos ese tipo de particulares. Entonces, teniendo una especie de remembranza de lo que habíamos abordado la semana pasada, teníamos que estos trabajadores que están en el régimen laboral de la actividad privada, también conocida como régimen laboral común dentro del decreto legislativo 728, tenían unas particularidades, ¿no? Su famosa jornada y horario de trabajo, sobre todo la jornada de trabajo que está debidamente constitucionalizada en la Constitución Política de 1993, en el cual había una protección al derecho, ¿no? Para aquellos trabajadores que están en el régimen privado, ¿no? Una jornada ordinaria, tanto para los trabajadores varones y mujeres mayores de edad, mayores de 18 años, en el Perú es de 8 horas diarias y con un máximo de 48 horas semanales, ¿no? Entonces, eso es el régimen justamente de jornada y horario de trabajo que hay en nuestro país. Pero si es el ajeno, también en nuestro país existen jornadas artísticas y lo habíamos comentado la semana pasada, que estos serían regímenes alternativos, acumulativos de jornadas de trabajo y de descanso en relación de la puntualidad especial de la actividad económica de la empresa, ¿no? Y así habíamos conversado que había un régimen específico como el régimen laboral de la minería, los trabajadores mineros que tenían un régimen muy distinto al régimen tradicional, ¿no? Estas personas que acumulaban largas jornadas de trabajo seguidas, no antes y extendidas, como podría ser 20 días de trabajo continuo por 10 días de descanso, 14 días de trabajo por 7 días de descanso o 4 días de trabajo por 3 días, ¿no? Entonces, eso es lo que se reconocía y se conoce en el Perú como jornada de trabajo típica. También teníamos en cuenta que los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728, podría realizar justamente jornadas extraordinarias de trabajo llamadas sobre tiempo, ¿no? Y aquellas personas que trabajaban por exceso o por encima de las 8 horas diarias a partir de una novena y décima hora, tenían que recibir por esa primera novena hora y décima hora de trabajo adicional, por las dos primeras horas de trabajo, un valor de un 25% más del valor de esa renumeración que percibían por el trabajo, ¿no? Es decir, si ganaban 10 soles por hora de la primera y la octava hora de trabajo, a partir de la hora novena y décima tenían que ganar 25% más, es decir, 12 soles con 50 céntimos. Pero si estas personas se hacían justamente en trabajo extra, que sobrepasaba a una novena décima hora y era una hora onceava, una hora doceava, ¿no? Justamente a partir de la tercera y cuarta y sucesivamente más horas extras realizadas, ese valor de cada hora se incrementaba a un valor de 35%. Teniendo en cuenta entonces que el valor de esta jornada y horario de trabajo eran de 13 soles con 50 céntimos y no de 10 soles como era trabajar habitualmente dentro de la primera octava hora y horario. Eso es lo que se determina horas extras. También en el régimen privado se tiene justamente el derecho a la compensación de trabajo extraordinario, ¿no? Que es este trabajo prestado en sobre el tiempo, otorgado justamente en un periodo justamente equivalente al descanso, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy actualmente dentro del régimen laboral de la actividad privada, el empleador tiene esa facultad, esa discrecionalidad de modificar el horario del trabajo de sus trabajadores, valga. Es decir, un empleador en el Perú, sin justamente modificar el horario de trabajo, sin alterar el número de horas justamente, podría justamente hacer una modificación colectiva total del horario y jornada de trabajo de sus empleadores. Eso implica modificar el horario de trabajo una hora, por lo menos, ¿no? Una hora antes, por ejemplo, adelantar el inicio de la jornada de trabajo una hora antes o modificarla justamente una hora después para los trabajadores, ¿no? Pero para tener una modificación sustancial al horario y jornada de trabajo dentro de sus empresas, ellos podrían, los trabajadores, acudir a la autoridad administrativa de trabajo para que se pronuncie justamente sobre la procedencia de esta medida en un plazo no mayor de 10 días hábiles, teniendo los argumentos y evidencias que puedan proponer las partes para justificar tal vez la viabilidad y la inviabilidad de esa modificación de ese horario de trabajo. También en el régimen laboral de la actividad privada en el Perú se habla mucho del tema refrigerio, ¿no? El refrigerio en el cual no puedes tener un tiempo de duración no menor a 45 minutos, que es el tiempo mínimo para que los trabajadores puedan tener un tiempo adecuado para poder tomar su refrigerio en pleno de jornada y horario de trabajo, el cual podría ser extendido a un plazo mayor de minutos de acuerdo a la consideración del empleador. Muchas empresas, muchos empleadores otorgan justamente a sus trabajadores un tiempo de refrigerio que podría durar 60 minutos o una hora. Eso no implica que el empleador también podría conceder justamente a estos trabajadores un tiempo más allá de 60 minutos o una hora, pero eso implicaría que como el refrigerio no forma parte del horario de trabajo, los trabajadores tendrían que justamente quedarse en tiempo adicional para cumplir por lo menos las ocho horas de trabajo efectiva. Así que, por ley, el refrigerio no puede durar menos de 45 minutos, pero a consideración con el empleador, esto podría justamente considerar con los trabajadores que pueden tener 60 minutos. También hay derecho de los trabajadores que están vinculados a una protección del derecho, por ejemplo, con relación a sus renumeraciones propiamente dichas, que pueden ser negociadas justamente para cada vez que quiera haber una mejora de las condiciones de los trabajadores en relación con sus condiciones laborales o también la negociación renumerativa, no les queda otra alternativa. Así que en la empresa cuentan con más de 20 trabajadores, probablemente hacer una negociación colectiva, presentar un pliego de reclamos debidamente anualizado y solicitar justamente la negociación correspondiente, el pliego justamente correspondiente al año venidero, ¿no? En el Perú justamente. ¿Qué más se da? Justamente, bueno, quienes tienen derecho justamente a una asignación familiar, eso es muy importante en el Perú actualmente, ¿no? Es una protección básica que tienen los trabajadores de la actividad privada y cuya renumeración, o sea, esta asignación familiar que se le otorga al trabajador, no, se tiene, corresponde justamente a un 10% de la renumeración mínima vital vigente, es decir, si actualmente la renumeración mínima vital es de 930 soles, el derecho de asignación familiar que le corresponde a un trabajador o una trabajadora sería de 93 soles, justamente, ¿no? Entonces, ese es un derecho que se le da económicamente adicional por tener carga familiar, ¿no? Tener justamente, justamente, para poder percibir la asignación familiar, ¿quiénes tienen derecho? En primer lugar, todos los trabajadores en una empresa privada que tengan vínculo laboral vigente y que tengan a su cargo hijos menores de 18 años. En caso que el hijo al cumplir la edad, mayoría de edad, se encuentre todavía realizando estudios superiores universitarios, este beneficio de asignación familiar se va a extender hasta el cumplimiento de los mismos, hasta un periodo máximo de seis años, posterior hasta el cumplimiento de dicha mayoría de edad. Es decir, si el trabajador ya tiene un hijo de 18 años y si está todavía estudiando en la universidad, y bueno, tiene también un récord satisfactorio, justamente, de estudios, este beneficio de asignación familiar le va a, justamente, valga la redundancia, beneficiar justamente al menor hijo todavía estudiante, justamente, pero hasta un periodo más allá de seis años alcanzada la mayoría de edad, ¿no? Y el trabajador está obligado a acreditar la existencia del hijo o de los hijos que tuviera. O sea, no nos puede solamente declarar de palabra, para eso están justamente los documentos, ¿no? En este caso, las partidas de nacimiento correspondientes. Y en caso que el padre y la madre sean trabajadores de la misma empresa, ¿no? Ambos trabajadores tendrán derecho, tanto el padre como la madre trabajador, derecho a percibir este beneficio de asignación familiar. Y si un trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir la asignación familiar por cada empleador que tuviese, justamente, ¿no? Entonces, esos son otros derechos del régimen laboral y la actividad privada. También, eh, la asignación familiar debe ser abonada por el empleador bajo la misma modalidad que se tiene efectuando dentro de la boleta de pago de renumeraciones a sus trabajadores, así de manera mensual. También el Perú no puede ser exgeno dentro del régimen laboral y la actividad privada a la autorización del trabajo de los adolescentes, ¿no? Entonces, en el Perú existe una subdirección de protección al menor, dentro de la dirección de protección de derechos fundamentales del Ministerio del Trabajo en el Perú, en el cual se otorga, justamente, a los adolescentes la facultad, justamente, para que puedan laborar en su centro de trabajo, ¿no? Justamente, en una actividad privada. Y, en este caso, pero se dice que también ningún adolescente podría ser admitido al trabajo sin la debida autorización y, por lo tanto, se considera que son aquellos jóvenes que tienen dos o ocho años. La autorización de un adolescente, en este caso, por cuenta ajena, ¿no? Entonces, para un empleador privado, relación de dependencia expedida por el Ministerio del Trabajo y Protección y del Trabajo y Promoción Social del Perú, ¿no? Justamente a través de la subdirección del menor. También hay descansos enumerados, ¿no? Todo trabajador en el Perú, en el régimen laboral de la actividad privada, tiene derecho a un descanso de 24 horas consecutivas, el que preferentemente debería otorgarse los días domingos, pero no necesariamente es así, ¿no? Y a ellos, a los trabajadores, a la depresionalidad, otorga el día de descanso semanal al trabajador o a los trabajadores en un día indistinto, que no necesariamente es el día domingo. Puede el trabajador descansar un día martes, o probablemente un día jueves, un día sábado, o un día lunes, ¿no? Ahora, la forma de pago del trabajo en el día del descanso, o sea, el derecho de recibir lo que sea como el dominical, es que los trabajadores que laboren, por ejemplo, en el día de descanso, sin sustituirlo por otro día, es decir, una persona trabajó el lunes a sábado, debería descansar en la práctica el día domingo, pero labore el día domingo y no lo sustituya por otro día de la semana, es decir, no, entre esos días, de lunes al sábado, no llega bajo el día de descanso, entonces, por laborar el día de su descanso, su día domingo, por ejemplo, tiene derecho a que el empleador privado le pague una renumeración o una retribución económica correspondiente a la labor efectuada por el día domingo, más una sobrecasa del 100%, es decir, por trabajar el día de su descanso, debería recibir el doble de ese día. Si gana 100 soles, debería recibir 200, ¿no? Esa es la idea. También hay, en el régimen laboral, la actividad privada, una protección justamente al derecho a disfrutar de los días feriados o días festivos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en un país como el nuestro no solamente hay días feriados justamente nacionales, sino también hay feriados regionales. Entonces, los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la renumeración ordinaria correspondiente a un día de trabajo como si fuera un día normal, el cual se va a abonar en forma directamente proporcional a los días efectivamente trabajados, salvo el día del trabajo que se percibe sin condición alguna. A ver, aclaro un poquito con el día del trabajo. Si un trabajador privado y cualquier empresa privada en el país, se le programa trabajar el día menos de mayo de cualquier año, y ese día el trabajador, el primero de mayo del año 2021, 2022 o 2023, decide no ir a trabajar el primero de mayo porque no se lo propone, a pesar de estar programado en el turno de trabajo, legalmente, aunque no vaya a trabajar, el día primero de mayo se le va a pagar, porque justamente es el día del trabajo, es su fecha festivo, y ese se le va a pagar sin condición alguna, justamente. Ahora también, la forma de pago de los días feriados, justamente no laborables, sin descanso sustitutorio, da lugar a una retribución correspondiente por la labor efectuada con una sobretasa del 100%. Es decir, si una persona trabaja, por ejemplo, o trabajó el día martes 29, no, el lunes 29 de junio del año 2020, que era el día feriado de San Pedro y de San Pablo, el día del Papa en el Perú, y se debería haber recibido una renumeración correspondiente por haber trabajado ese día feriado 29 de junio, lunes 29 de junio en el Perú, pero con una adicional de un doble. Es decir, si ese día el empleador privado tenía que pagarle por ese turno de ocho horas trabajadas en el día feriado, 100 soles, él al final tenía que pagarle por ese día trabajado el doble, es decir, 200 soles. Esa es la forma de pago por trabajos en días feriados. También están las vacaciones anuales, ¿no? En el régimen laboral privado, todas las personas tienen derecho justamente a 30 días de descanso vacacional, ¿no? Por cada año completo. Y cuando se elabore una jornada mínima de cuatro horas, siempre y cuando haya cumplido dentro del año el récord correspondiente. En el Perú, para poder tener el derecho a vacaciones, si una persona trabaja del primero de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2020, para poder tener el derecho a las vacaciones del año generadas en el año 2020 y disfrutarlas a partir del mes de enero a diciembre del año 2021, sí, se encuentra circunscrita a lo que se llama el récord vacacional. Aquellos trabajadores que trabajan de seis días a la semana, por ejemplo, de lunes a sábado, deben haber realizado una labor efectiva por lo menos de 200 días de trabajo en dicho periodo, en un periodo anualizado. Pero aquellas personas que trabajan, por ejemplo, solamente cinco días a la semana, pongamos de lunes a viernes, deben haber trabajado al año un periodo de 200 días al máximo. En caso de planes de trabajo, porque hay personas que trabajan solamente cuatro o tres días a la semana, hay algunas personas que trabajan de esa forma en el periodo en el régimen laboral privado, o sufren paralizaciones de las empresas, pero autorizadas por el Ministerio de Trabajo, los empleados, los trabajadores, tendrán derecho al goce de vacaciones siempre que sus faltas injustificadas no excedan al 10, a 10 de 10 en dicho periodo. No, esa es la idea. Por otro lado, la renumeración vacacional. La renumeración vacacional se debe parar al momento de salir de vacaciones, no cuando el trabajador retorna justamente sus vacaciones y se reingresa de nuevo a su centro de trabajos. Por lo tanto, se considera la renumeración, este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos en la misma. Si se trata de las vacaciones no gozadas en el régimen privado, los trabajadores, en caso de no disfrutar en el caso del trabajo realizado, una renumeración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una renumeración por haber disfrutado del descanso y esta indemnización no está sujeta a pago de retención de ninguna aportación, contribución o tributo. El monto de las renumeraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago. Por ejemplo, si estamos en el mes de julio, mes de gratificaciones, se supone que se abanaron justamente antes del 15 de julio del presente mes. Más allá de la situación que estamos viviendo del COVID-19 y de las suspensiones perfectas que están sufriendo algunos o no trabajadores, si estuviéramos en una situación normal, si un trabajador recibe, por ejemplo, mensualmente 1.500 soles como renumeración durante el mes de julio, se supone que es sus gratificaciones correspondientes al presente mes de julio porque estas patrias deberían ser de 1.500 soles siempre que hubiera cumplido todos los requisitos justamente para gozar de estas vacaciones, justamente de esta renumeración vacacional. Vacaciones truncas. Hay trabajadores que trabajan en una empresa pero no llegan a generar el tiempo necesario para recibir el total justamente de unas vacaciones truncas. Es decir, no llegaron a completar el periodo vacacional, pongamos, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del año 2020 para poder tener vacaciones a partir de enero del año 2021 a mes de diciembre del año 2021. Entonces, en las vacaciones truncas, para que proceda el abono del récord trunco vacacional, el trabajador debe acreditar un mes de servicios a su empleador, ¿no? Un mes efectivo de servicios al empleador, no necesariamente 29 días ni 28 días. Estamos hablando de un mes de servicios a su empleador. El récord trunco, o sea, las vacaciones no gozadas por el trabajador, será compensado por su empleador en razón de doceavos, ¿no? de mes y treintaavos justamente de renumeración, así como tantos meses y días computables hubiese elaborado justamente el trabajador de manera respectiva. Por otro lado, justamente, tenemos el tema de las gratificaciones en el régimen laboral privado del decreto legislativo 728. Es una protección del derecho, justamente hay una oportunidad del pago el 15 de julio, el 15 de diciembre de cada año. Hay requisitos para su percepción, es un requisito indispensable que el trabajador se encuentre efectivamente elaborando en el mes que corresponda recibir justamente este beneficio, julio, diciembre de cada año, y estar en uso de su descanso vacacional, de licencia con goce de renumeraciones o percibiendo los subsidios correspondientes. En caso que un trabajador cuente con menos de seis meses de servicios, va a percibir la gratificación del mes de julio de fiestas patrias o de navidad de diciembre en forma proporcional a los meses elaborados. Ahora, la renumeración que se considera para el pago de las gratificaciones en el Perú en el régimen privado del decreto legislativo 728. El monto de las gratificaciones está integrado por una renumeración básica y toda otra cantidad que en forma fija o permanente pueda recibir un trabajador que sea de su libre disposición y quiera excluidas las cantidades que tengan aplicación a determinado gasto, tales como refrigerio, viáticos, movilidad, siempre que tuviera que rendirse cuentas de esta última. Por otro lado, justamente, también hay los trabajadores que tienen derecho a una CTS, que es una suerte en el Perú, una suerte, una especie de seguro de desempleo, y es una protección al derecho, ¿no? Es un beneficio social de previsión ante las consigencias, contingencias que origina el cese del trabajo y la promoción del trabajador y la protección del trabajador y de su familia, ¿no? Y que la misma se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral del trabajador privado con su empresa. Una CTS. Los dos sujetos al régimen laboral de la actividad privada que cumplan por lo menos un promedio de una jornada diaria de cuatro horas. Se consideran cumplidos requisitos de cuatro horas diarias de contar en los casos en que la jornada laboral semanal del trabajador se divide entre seis o cinco días, según corresponda, resultando en promedio no menor a cuatro horas diarias. Si la jornada semanal es inferior a cinco horas, cinco días, ¿no? A la semana, el requisito indicado se considera cumplido cuando el empleador labore por lo menos veinte días a la semana como mínimo. Por eso es que muchas empresas privadas en nuestro país contratan a muchos trabajadores a tiempo parcial y no los contratan pues con una jornada semanal de veinte horas, sino máximo de diecinueve horas, justamente para que no alcancen este tiempo máximo o mínimo de veinte horas y estos puedan tener en su momento derecho a la compensación del tiempo de servicios. Por otro lado, ¿quiénes están excluidos justamente de esto? No están comprendidos en el régimen los trabajadores que perciban el treinta por ciento o el importe de las tarifas que pagan el público por los servicios. Por ejemplo, y no están consideradas las tarifas de la renumeración de tu área y se imprediza tales como comisión y destajo. Por ejemplo, ustedes han visto que aquellas personas que trabajan en los peajes, algunas empresas concesionarias que tienen trabajadores que están en las garitas de peajes, cobran peajes justamente a los camiones, autobuses o en este caso autos que transitan, les pagan a sus trabajadores un porcentaje justamente del cobro de cada vehículo justamente que pasa justamente por la garita. Esos trabajadores no estarían justamente incluidos para percibir, por ejemplo, una compensación del tiempo de servicios. Y solo se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestado en el Perú o en el trabajador peruano haya sido contratado en el Perú. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay una suerte de renumeración computable. La renumeración computable en la renta básica calcula justamente la cantidad del trabajador en dinero en especie como contraprestación de su trabajo. Y en este tipo de situaciones también las renumeraciones periódicas. En el Perú las renumeraciones periódicas son semestrales, se incorporan pues a la renumeración computable a razón de un sexto de lo percibido en el mixto repetido, incluyen renumeraciones periódicas en el régimen laboral de la actividad privada en el Perú las gratificaciones de las fiestas patras y navidad. Renumeraciones físicas fijas de periodosidad menor a un semestre por un periodo de mes. Eso es lo que se conoce en nuestro Perú, en nuestro país como renumeraciones periódicas. Por otro lado, los depósitos semestrales. Cuando se originan justamente este tipo de pagos, los empleadores tienen que hacerlo en un periodo máximo de compensación de tiempo de servicios al 15 de mayo y al 15 de noviembre cada año como periodo máximo computable. Y en tantos doceavos de la renumeración computable que percibe el trabajador entre los meses de abril y octubre. Esa es la idea para poder depositar la compensación de tiempo de servicios. Cuando se hace la entrega de una liquidación de depósito, el empleador debe entregar a cada trabajador bajo cargo dentro de los cinco días hábiles efectuados del depósito una liquidación debidamente firmada que contenga cuando menos la siguiente información. Fecha, número y otra seña otorgada por el depositario que indique la realización de su depósito con su nombre, razón social del empleador, su domicilio, el nombre completo del trabajador, información detallada de la renumeración computable, periodo de servicios que se cancela y nombre completo representante del empleador que suscribe la respectiva liquidación. Es lo que se conoce en el régimen laboral privado como la liquidación del depósito. Trabajadores que ingresen a laboral. Los trabajadores que ingresen a laboral, ¿no? Y que justamente que ingresen a laboral deberán comunicar a su empleador por escrito y bajo cargo en un plazo que no excede al 30 de abril o 30 de octubre de cada año de su fecha de ingreso el nombre del depositario que ha elegido, en este caso el tipo de cuenta, el tipo de banco y la moneda en donde se va a depositar su CTS. Si el trabajador no cumple con la obligación, el empleador va a efectuar el depósito en cualquier institución permitida por la legislación peruana bajo la modalidad de depósito a plazo fijo o en un periodo más largo de lo permitido. Además, el empleador deberá entregar justamente entre los depositarios que domicilen en la provincia y en la participación del centro del trabajo. Por otro lado, hablamos de los aportes previsionales, aportes de salud. En el caso de empleadores y trabajadores activos, corresponde pagar al empleador por concepto de contribución ex salud el equivalente del 9% de la renumeración mensual del trabajador. Sin embargo, debe tenerse en cuidado cuando lo establecido en la ley 28.791 vigente a partir del periodo tributario del año 2006 en adelante, el monto de la referida de contribución puede ser menor del 9% de la renumeración mínima vital en el Perú. También está el tema de las pensiones en el régimen laboral privado en nuestro país. Lamentablemente no hay una cultura previsional en el Perú, no hay educación financiera, prácticamente gran parte de la población que alcanza la edad mayor de 65 años en el Perú, tanto hombres como mujeres, no tienen una pensión en el sector público privado, pero el Estado obviamente que los trabajadores que tienen la oportunidad justamente de trabajar en planilla y en el régimen laboral de la actividad privada como aportantes y trabajadores activos se da una retención del 13% de su ingreso mensual para que haya un aporte al sistema nacional de pensiones, ¿no? Y el empleador en su momento si no desea estar en el sistema público, oficina de normalización previsional o NP, podría optar libremente por un sistema privado de pensiones más conocido como ADP. Pero ese sistema de pensiones que hay en nuestro país y es obligativo. Por otro lado, pasamos ya habiendo conocido justamente cuál es el régimen de los trabajadores que en general el régimen del decreto legislativo 728, entramos al régimen laboral de los trabajadores especiales dentro del régimen laboral privado en nuestro país. En el Perú hay un régimen laboral de las trabajadoras del hogar, tiene su propia ley, la 27.186, tiene su propio decreto que regula justamente la ley de los trabajadores justamente del hogar y están comprendidos todas aquellas personas que se dedican a ruido del aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación de una residencia o una casa habitación. También estos trabajadores comprendidos en este régimen laboral especial de la actividad privada como son los trabajadores del hogar son aquellos que están comprendidos como los choferes, los jardineros, las enfermeras técnicas incluso por no tener específicamente las trabajadoras enfermeras técnicas un régimen laboral específico o por desarrollar labores vinculadas con la asistencia y el cuidado justamente dentro del hogar. También tenemos aquellas actividades realizadas para empleadores o empresas que importen lucro o negocio, por ejemplo, hoteles, restaurantes, instituciones sociales o religiosas, que son servicios no considerados de los trabajadores del hogar. O sea, aquellas personas que se dedican a este tipo de actividades económicas no pueden ser considerados trabajadores del hogar específicamente por el artículo 2 de la ley 27.986. Es decir, aquellas personas que tienen justamente este tipo de situaciones. La celebración de contratos, ¿no? El empleador tiene la opción de suscribir un contrato por escrito o de manera verbal salvo el caso que se contrata a un trabajador adolescente. En este caso se observarán las normas previstas en el Código de Niños Adolescentes referidamente en la ley 27.986 y en el artículo tercero justamente, ¿no? Y hay modalidad de contratación, ¿no? Para contratar a trabajadores del hogar. Aquellos trabajadores que tienen cama afuera, el trabajador que no vive en la casa o domicilio donde labora, y el trabajador que labora en cama adentro, el trabajador que vive en el domicilio donde presta servicios. Esto está en el artículo 14.15 de esta presentada ley de los trabajadores del hogar 27.986. Entonces, tienen una renumeración que es un acuerdo que se establece libremente entre el empleador y el trabajador. El pago debe ser mensual, quicenal o semanal. Los trabajadores deben extender constancia de los pagos efectuados, deben acreditar el otorgamiento de una renumeración. Debería entenderse que esta no debería ser menor a la renumeración mínima vital vigente en el Perú de 930 soles. Y, bueno, con una característica de constancia del pago, ¿no? Cuando el empleador le otorga justamente el pago a su trabajador, le puede ser un documento donde figura el nombre del trabajador, su número de DNI, el nombre del empleador, el monto de las renumeraciones expresadas en números y tetras, y la firma de ambas partes, ¿no? En caso, esta persona era analfabeta debería dejar constancia de su huella digital. Bueno, ese es un régimen laboral especial. También es el régimen laboral de los trabajadores mineros, ¿no? Que se conoce actualmente en nuestro país como actividad realizadas en los emplazamientos de superficie subterráneos en donde se desarrolla actividad de exploración, desarrollo, preparación, explotación subterránea a cielo, tajo abierto, placeres de minerales metálicos, preparación mecánica, incluida trituración, molienda, transmitación de no metálicos, concentración, lavado justamente metalúrgico del material extraído o no función, condición y refinación. Todo ese régimen de la capacidad de la laboral y la actividad privada. Entonces, por ejemplo, si tener la renumeración mínima del trabajador minero, no podría ser, bueno, para empezar, menos que la renumeración mínima vital vigente en el Perú, 930 soles. Pero hoy se debe por lo menos un adicional de un 25% a esta renumeración mínima vital, 207 soles con 50 céntimos. Por lo tanto, un trabajador minero no podía recibir en nuestro país por un trabajo justamente una cantidad menor a 1137 soles con 50 céntimos, ¿no? Segúnmente, la ley justamente del trabajador minero. Aparte de ello, hay otro tipo de trabajadores justamente de campo que tienen su régimen laboral, que son los trabajadores agrarios o acuícolas, ¿no? Ellos también son un régimen laboral especial. Esta equipe tiene la forma beneficia y en su momento todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de cultivo y o de crianza con excepción de la actividad forestal. También se considera a todos aquellos que desarrollan actividades agroindustriales fuera de la provincia de Lima y de la provincia constitucional de El Callao. Asimismo, los que desarrollan actividad vícola siempre y cuando no utilicen maíz duro importado durante el proceso de producción. Se entenderá que el beneficiario utiliza principalmente productos agropecuarios producidos directamente adquiridos de las personas para el desarrollo de cultivo o crianzas cuando los insumos agropecuarios de origen nacional presenten por lo menos un 90% de total de insumos necesarios para la elaboración del bien industrial y como exclusivo del envase. Ellos son aquellas personas que se dedican al régimen laboral y la actividad privada que es a nivel agrario. ¿Cómo se acogen al régimen laboral agrario las empresas dedicadas a esta actividad? Las empresas se acogen al beneficio del régimen laboral agrario por medio de una declaración jurada que presenta ante la SUNAC es un formulario número 4888 la misma que debe contener la actividad principal a la que se dedica dicha empresa. Para la doquina y fiscalización la SUNAC le va a pedir al Ministerio de Agricultura una calificación técnica sobre las actividades que se arrogan los beneficiarios en un plazo de 30 días siguientes efectuados a la solicitud. En estos casos los contribuyentes estarán obligados a regularizar en su momento si es necesaria la declaración. Bueno, entonces ¿a cuánto pues asciende una renumeración del trabajador agrario? Bueno, el trabajador agrario recibe una renumeración diaria de alrededor no menor de 36 soles con 29 céntimos. Y esta suma o el jornal diario debería justamente comprender y ya comprende todos los beneficios sociales. si cada vez que el trabajador recibe justamente su renumeración diaria como trabajador agrario está recibiendo dentro de él su compensación de tiempo de servicios y las gratificaciones de fiestas patrias y de navidad. Y este jornal es actualizado en porcentaje de los incrementos de la renumeración mínima vital conforme justamente se va a incrementar por el Estado peruano. ¿Cuánto tiempo de descanso vacacional goza un trabajador agrario? ¿No? Así como una trabajadora o un trabajador del hogar tiene derecho por lo menos a 15 días de descanso vacacional los trabajadores del régimen laboral agrario cuentan con un descanso vacacional de 15 días por cada año de servicios o la fracción que corresponda salvo acuerdo entre el trabajador y el empleador para un periodo mayor pero no puede ser menor de 15 días. En caso que el trabajador no descanse en el año laborado tendrá que ser indemnizado de acuerdo al decreto legislativo 713 norma que regula la ley de descanso enumerados en nuestro país. Ahora, otro régimen laboral en nuestro país más allá del régimen laboral de los trabajadores de hogar de los trabajadores mineros de los trabajadores justamente agrarios están los trabajadores de construcción civil que es otro mundo justamente la actividad de un régimen especial dentro del régimen laboral de la actividad privada y que tiene que hablar mucho con la eventualidad ¿no? porque estos trabajadores no tienen trabajo permanente sino que es trabajo de construcción temporal y es decir no es permanente que dura mientras el trabajador o el trabajador de construcción civil labore para el tiempo que es contratado como trabajador y bueno es decir no se desarrolla necesariamente en un lugar fijo sino se ejecuta donde se encuentre una obra de construcción civil y una vez terminada esta se tendrá que trasladar de manera justamente inmediata a otro justamente a otra obra en construcción ¿no? por lo tanto los trabajadores que realizan quienes se encuentran comprendidos en el régimen laboral de construcción civil aquellos trabajadores que realizan de manera eventual o temporal una labor de construcción para otra persona sea esta una empresa una empresa persona jurídica una persona natural y que se encuentre dentro de lo establecido en el código 45 de clasificación internacional industrial uniforme CIUU con la relación de dependencia y a cambio de una renumeración sean considerados como trabajadores del régimen de la construcción civil ¿no? salvo lo establecido en el artículo 14 del decreto legislativo 727 sobre obra justamente de construcción civil menores a 50 unidades impositivas tributarias categorías dentro de estos trabajadores de la construcción civil dentro de un régimen laboral privado especial hay tres categorías están los operarios que son los albañiles alfierreros pintores electricistas carpinteros gafeteros correncreteros pincheros choferes mecánicos almaceneros y demás trabajadores calificados en una especialidad en el régimen y se encuentran por otro lado los oficiales o ayudantes trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones pero que laboran con un auxiliar operario no ha alcanzado plena calificación en la especialidad están los guardianes que están considerados en esta categoría el pañeteo asentado asentado de las líos y desencomprados y por último están los peones que se consideran en esta categoría los trabajadores de construcción civil civiles calificados que hacen las diversas industrias justamente la construcción como puede ser el traslado de material o el otorgamiento o proporción de herramientas gratificaciones de fiestas patrias y navidadas justamente para estos señores de la construcción civil bueno en fiestas patrias van a recibir 40 jornales básicos si es que el trabajador laboró en una misma obra durante los 7 meses anteriores por navidad también van a recibir 40 jornales básicos siempre y cuando el trabajador haya percibido o laborado 5 meses antes de las fiestas de navidad en caso de estaciones por fiestas patrias el trabajador percibirá tantos séptimos como meses hubiese elaborado y en navidad el trabajador percibirá tantos quintos como meses haya trabajado horas extras si el pago de horas extras se cancela con una sobretasa del 60% en el caso de construcción civil en el caso de las dos primeras horas y en el caso justamente que pase a una tercera y cuarta hora de horas extras en una construcción civil estas se abonadarán en un valor de un 100% y a partir justamente de la tercera hora el valor será pactado con el empleador siempre que ambos deben ser calculados sobre el valor de la hora ordinaria del jornal básico del trabajador entonces eso es muy importante tener en cuenta la compensación del tiempo de servicios también los señores de construcción civil tienen derecho justamente a su CTS que equivale al 15% de las renumeraciones básicas percibidas como trabajadores durante el tiempo de servicios que elaboró justamente la empresa y esto se va a efectuar dentro de las 48 horas de disuelto el vínculo laboral se le paga la CTS a los trabajadores de construcción civil y el día 25 de cada año se celebra el día del trabajador de la construcción civil bueno habiendo agotado justamente este primer capítulo vamos a entrar a trabajar justamente otro régimen laboral justamente muy especial que es el régimen laboral de las MIPES ¿no? de las micro y pequeñas empresas en nuestro país propiamente dicho que es un tema justamente muy sensible ¿no? en nuestro país y tiene que ver muchas veces con este tema que nos ilustra justamente ¿no? la microempresa también es un régimen laboral especial dentro del régimen laboral y la actividad privada ¿no? que tiene que ver con el tema de las jornadas de 8 horas de trabajo las renumeraciones que tienen los trabajadores que tienen este régimen del MIPES sus horarios su sobretiempo de trabajo la protección contra el despido injustificado o arbitrario que tienen los trabajadores MIPES teniendo en cuenta que ellos son que trabajan mayormente en casi el 83% de las empresas que existen en el Perú la protección que tienen contra el despido arbitrario en casos justamente renumerados es un régimen especial de salud ¿no? también para la microempresa por ejemplo los trabajadores y conductores de una empresa que es la microempresa en el Perú serán afiliados a régimen semicontributivo o seguro integral de salud y esta afiliación comprende justamente a sus derechos adientes ¿no? en este caso esposa e hijos menores de 18 años el microempresario puede optar por afiliarse ¿no? y afiliar a sus trabajadores como afiliados regulares al régimen contributivo de salud no subsidiado por el Estado sin que ello afecte su permanencia en el régimen laboral especial en este caso el microempresario asume el íntegro de la contribución efectiva todo esto es un régimen justamente normal ¿no? ahora hay una creación de un sistema de pensiones sociales para la microempresa se ha creado un sistema de pensiones sociales de carácter obligatorio para los trabajadores y conductores de las microempresas que no superen las 40 años de edad ¿no? de tal manera que sus trabajadores puedan entrar aportar a una AFP a una ONP y teniendo en cuenta que en ONP un trabajador debe aportar por lo menos 20 años justamente de aportes 240 mensualidades y alcanzar de edad de 65 años para gozar de una pensión si el trabajador adquiere 65 años y tiene menos de 20 años de aportes 19 años con 6 meses o 18 años con 3 meses y no alcanza la totalidad de 20 años de aporte a más que tenga a los 65 años no va a tener derecho a una pensión pública propiamente dicha pero lo otro es que si el trabajador sigue aportando en una AFP por más que con todos los perjuicios o a pesar de que no es el sistema idóneo o perfecto pero existe en el sistema privado y por eso el trabajador puede solicitar justamente su pensión y justamente su entidad pero en ese caso se está hablando de la creación de un sistema de pensiones sociales para las microempresas entonces se crea un sistema de pensiones sociales una TPS de carácter obligatorio para todos aquellos trabajadores y conductoras de las microempresas que no superen los 40 años de edad el aporte mensual de cada afiliado equivale a una tasa de aporte gradual hasta un máximo de 4% sobre la renumeración mínima vital y por lo tanto debe haber por lo menos 12 aportaciones anuales para estar dentro de este sistema ahora ¿qué pasa? hay un cuadro comparativo entre el régimen justamente de la micro y pequeña empresa en su momento esto era lo que estaba vigente era cuando la renumeración mínima vital era de 850 soles ahora actualmente la renumeración mínima vital es de 930 soles en nuestro país y lo vamos a ver posteriormente con un nuevo PPT pero bueno la renumeración mínima vital en nuestro país es actualmente de 930 soles tanto para la micro y pequeña empresa ¿no? no hay ninguna variación en ellas la jornada de trabajo en ambas tanto en una microempresa como en una pequeña empresa es de 8 horas el horario de trabajo en una microempresa está igual que en el régimen laboral común ¿no? y el horario nocturno si un trabajador trabaja en una microempresa su horario nocturno no se le va a aplicar la sobretasa del 35% o sea no hay nocturnidad en el régimen laboral común propiamente dicho pero si un trabajador trabaja en la pequeña empresa justamente y está en el horario justamente nocturno tampoco se le aplica la sobretasa del 35% que existe en el régimen laboral común si un trabajador hace horas extras en una microempresa o una pequeña empresa tiene derecho y hace trabajo sobre el tiempo se le va a aplicar el régimen laboral de las horas extras justamente del régimen laboral común estamos hablando del decreto legislativo 728 que rige el régimen laboral de los trabajadores de la actividad privada que es el régimen laboral común es decir estos trabajadores de la micro y pequeña empresa que trabajan una novena y una décima hora por esas dos primeras horas deberán percibir un 25% más por cada hora trabajada entre la novena y décima y si trabajan a partir de una hora 11, 12 o 13 adicional deberían un 35% del valor los trabajadores que están en la micro y pequeña empresa tienen derecho a un descanso semanal y el descanso semanal es de un día y eso se rige por el régimen laboral común dentro del decreto legislativo 728 en este caso también dentro del régimen laboral de descanso renumerado decreto legislativo 713 entonces la micro también a un día de descanso entre lunes a domingo cualquiera de esos días el descanso vacacional para los trabajadores micro y pequeña empresa en este caso de los trabajadores en una micro empresa para vacaciones son 15 días de calendario de descanso por cada año completo de trabajo para su empleador y estos descansos de vacacional de los trabajadores que están en una micro empresa se van a reducir a 7 días recibiendo la respectiva compensación es decir esos 15 días de vacaciones podrían vender 8 días de descanso de vacaciones a su empleador pero necesariamente tienen que gozar al menos de 7 días continuos de vacaciones y aquellos trabajadores que están en la pequeña empresa tienen derecho también a 15 días calendario de vacaciones ¿no? de vacaciones pero estos pueden reducirse igual a 7 días recibiendo la respectiva compensación económica es lo que se llama actualmente como venta de vacaciones ¿no? y esa es la particularidad que tienen entonces tienen derecho a los descansos en días ¿no? y los descansos también tienen derecho a los descansos en días periados trabajadores de la micro y pequeña empresa y estos se regulan también por la ley de descansos renumerados el decreto legislativo 713 y también por el régimen laboral común que es el decreto legislativo 728 acuérdense que los trabajadores que están en el régimen laboral común tienen derecho pues a vacaciones 30 días al año ¿no? 30 días al año y estos trabajadores de la micro pequeña empresa poseen un régimen laboral especial dentro del régimen laboral privado tienen solamente la mitad de esos días de descansos son 15 días aspectos positivos del régimen laboral de la MIP ¿no? en nuestro país aspectos positivos ¿no? la micro empresa que durante dos años consecutivos supera el nivel de ventas establecido podría conservar por un año adicional el mismo régimen laboral en caso de que las pequeñas empresas de superar durante dos años consecutivos el nivel de ventas establecido podrían conservar durante tres años adicionales el mismo régimen laboral con fin de servir para la adaptación de un nuevo régimen al que se le va a pasar ¿no? es así o sea la idea es un sistema de carácter premiado ahora la incorporación de la pequeña empresa antes de la ley 28.015 solo comprendía la micro empresa ahora los trabajadores y las MIP comprendidas en el régimen laboral justamente especial en la MIP podrían pactar mejores condiciones laborales ya sea por convenio individual o convenio colectivo o decisión unilateral del empleador por ejemplo podrían no sé si lo desea el empleador de una MIP por ejemplo otorgarle más días de vacaciones encima de los 15 días que usualmente la ley considera para este tipo de trabajadores pero eso ya es una cuestión meramente individual o meramente colectiva interna por una decisión bilateral del empleador al cual no está obligado a hacer dentro de los aspectos negativos de las MIP es que hay el establecimiento de régimen laborales especiales a favor de determinados sectores económicos como el agro el sistema agrario o el sistema MIP en el Perú micro y pequeñas empresas atendiendo a las características singulares del mercado de trabajo en estos segmentos es decir a causas objetivas o justificadas constituyen muchas veces medidas legislativas diferenciadoras pero no discriminadoras que buscan en su momento promover el empleo en dichos sectores económicos entonces el hecho de que los trabajadores dicen de la MIP tengan derechos laborales tal vez recortados a lo que aquellos que están en el régimen laboral general decreto legislativo 728 implica no es una situación no constituyen medidas diferenciadoras pero no discriminadoras porque lo que se busca con ellos es promover el empleo en los diferentes sectores económicos en el Perú hay posiciones encontradas en quienes están a favor de los mismos por corresponder a realidades distintas no es igual una gran empresa una mediana empresa que una micro y pequeña empresa y aquellos que están que consideran justamente este régimen laboral de los trabajadores de las MIP micro y pequeñas empresas no régimen laboral es completamente discriminatorio porque tienen menos derechos ¿qué busca el Estado peruano? promover con el régimen PYMES el empleo por ello el Estado está reconociendo el rol de las MIP que tiene en nuestro país enorme promover su competitividad formalización y desarrollo a pesar de que la ley está dada las empresas no se formalizan el empresario peruano todavía piensa que es mucho más cómodo mucho más 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 asequible a sus costos económicos como empresario no ser formal y leer que es mucho más rentable ser formal informal por lo tanto en el marco del proceso de promoción del empleo busca con esto hacer una inclusión económica una inclusión financiera una inclusión social y la formalización progresiva de la economía en el Perú las inclusiones del régimen laboral especial en MIP buscan pues desalentar actividades consideradas no convenientes evitar la atomización empresarial combatir el fraude hacer que los derechos fundamentales de los trabajadores de las empresas que conforman grupo económico sean los de régimen laboral que les resulte aplicable en consideración al grupo económico en su conjunto y no solo a la vista de una empresa sino un grupo aisladamente entre los aspectos positivos por tanto de un régimen laboral especial de la MIP se ha destacado su naturaleza de permanente así como su incorporación a la pequeña empresa ¿no? ahora sí vamos a analizar un poquito más en detalle este régimen justamente MIP que es mucho más ilustrativo y ahí tenemos una situación justamente mucho más clara justamente mucho más adecuada justamente con las MIP porque las MIP en general si podemos verlas es un régimen que está elevadamente auspiciado por nuestro país es una definición justamente tanto micro como macro de la misma que nos habla justamente de las actividades pero ¿qué son las MIP en nuestro país actualmente? De conformidad con el famoso decreto supremo número 13 del año 2013 de PRODUCE Ministerio de la Producción la micro y pequeña empresa está definida como una unidad económica constituida por una persona ya sea natural o jurídica que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción en nuestro país transformación producción comercialización de bienes y prestación de servicios para calificar como micro pequeña empresa al respecto de cogerse al régimen laboral especial de la micro pequeña empresa en el Perú es preciso ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales establecidas en función con el nivel de venta por ejemplo una pequeña empresa debería vender por lo menos hasta 1700 unidades impositivas tributarias ¿no? teniendo en cuenta que actualmente para el año 2020 la unidad impositiva tributaria es de 4300 soles el volumen de venta de estas empresas no debería ser hasta máximo de 150 unidades impositivas tributarias ¿no? esa es la idea para tener una diferencia entre lo que se entiende entre una pequeña y una entre pequeña y una micro empresa en nuestro país ahora en el mismo sentido las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos del régimen horizontal o condominio habitacional así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos podrían acogerse al régimen laboral de la micro empresa respecto a los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia limpieza reparación mantenimiento y similares siempre y cuando no excedan estos de 10 trabajadores porque por ejemplo hay personas que tienen un edificio y justamente tienen una junta de propietarios constituida justamente por propietarios de una sección de una propiedad exclusiva de edificaciones que originan de propiedad horizontal y que podrían justamente acudir justamente a utilizar este tipo de modalidades micro pequeñas empresas para tener justamente este tipo de categorías si es que tienen trabajadores menor justamente al número de 10 que le pueden prestar este tipo de servicios como su mantenimiento limpieza vigilancia reparación por otro lado más allá justamente de este tipo de situaciones tenemos en el ámbito de las relaciones dentro de estos régimes la jornada habíamos dicho que los trabajadores justamente tanto de este régimen laboral tienen derecho a percibir una renumeración mínima vital habíamos dicho que se había incrementado que actualmente la renumeración mínima vital es de 930 soles la jornada de los trabajadores MIPES es de 8 horas diarias y máximo un tope de 48 horas semanales no deberían trabajar más de 48 horas sin embargo si en los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en las empresas muy intensas a ellos no se les aplica la sobretasa de nocturnidad o no se les aplica la sobretasa del 35% de la renumeración vital prevista en el régimen laboral común entonces eso es muy importante los trabajadores que trabajan en una MIPES y trabajan en horario de madrugada o en horario nocturno que comienza a las 10 de la noche de cada día y acaba justamente a las 6 de la mañana del día siguiente no tienen derecho justamente a esta sobretasa por el trabajo nocturno los trabajadores MIPES también se da una situación justamente muy particular que los trabajadores que están en esta situación justamente de microempresa indemnización por despido injustificado ¿no? en una microempresa si un trabajador trabaja en una microempresa y es despedido injustificadamente el importe de la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la microempresa es equivalente a 10 renumeraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de un tope de 90 renumeraciones diarias y las fracciones del año se abonan por 12 años ahora si este trabajador es despedido de manera injustificada de su empresa y que es una pequeña empresa en el caso del trabajador de la pequeña empresa tiene derecho a un despido una indemnización por despido injustificado equivalente a 20 renumeraciones diarias por cada año completo de servicios o un tope máximo de 120 renumeraciones y la fracción de medio año se abonan por 12 agos este es el caso de los trabajadores de las micro pequeñas empresas que son despedidos de manera injustificada tienen derecho a la seguridad social por supuesto los trabajadores de las MIPES los trabajadores de las microempresas ya sean conductores y trabajadores de las microempresas deben ser afiliados como mínimo al componente semicontributivo del SIS del Sistema Integrado de Salud el cual cubre determinadas prestaciones médicas y algunos gastos médicos los trabajadores que están en las pequeñas empresas los trabajadores de las pequeñas empresas si son afiliados regulares obligatorios a la salud y en cuanto al sistema privado de pensiones se ha creado el sistema de pensiones sociales como lo reiteraba para los trabajadores de las microempresas el cual tiene por objeto o al principal otorgar a estos trabajadores pensiones con las características similares al de la modalidad de agente vitalicia familiar del sistema privado de pensiones por otro lado en estos trabajadores MIPES estos trabajadores los trabajadores de la microempresa podrían optar a afiliarse a la OIP o a una AFP también hay una serie de beneficios beneficios laborales exclusivos de los trabajadores de la pequeña empresa los trabajadores de la pequeña empresa te dan derecho además a la compensación de tiempo de servicios con arreglo a las normas de régimen común al famoso decreto legislativo 650 que es justamente el régimen laboral justamente la compensación de tiempo de servicios y estos trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho al régimen CTS con arreglo de las normas de régimen común computar 15 renumeraciones diarias por año completo de servicio hasta alcanzar un tope máximo de 90 renumeraciones diarias esa es la CTS y los trabajadores de la pequeña empresa en su régimen especial y también reciben gratificaciones ¿en qué sentido? los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a recibir dos gratificaciones al año con ocasión de fiesta aparte sin la vida siempre que cumplen con lo dispuesto en la norma actividad correspondiente en lo que les es aplicable el monto de las gratificaciones es equivalente a media renumeración cada una es decir aquella persona que trabaja en una pequeña empresa recibe como gratificación no un sueldo completo sino la mitad de su sueldo pongamos si solamente recibiera y ganara por el mental de 930 soles solamente podría recibir justamente la cantidad de 475 la mitad correspondiente no no recibir un sueldo completo sino solamente exclusivamente la mitad ahora también con relación a ellos tienen una necesidad de un seguro complementario de trabajo de riesgo así como los trabajadores en la pequeña empresa tienen derecho a un seguro complementario de trabajo de riesgo a cargo de su empleador cuando corresponda de acuerdo al dispuesto por la ley 26.790 que es la ley de modernización de la seguridad social y sus respectivas modificatorias y normas reglamentarias y también a un seguro de vida a cargo de su empleador de acuerdo con lo dispuesto con el decreto legislativo 688 que es la ley de consolidación de beneficios sociales y modificatorias también hay un seguro de vida ley todo esto en la micro y pequeña empresa se establece expresamente que los trabajadores de las pequeñas empresas tienen derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador de acuerdo con lo dispuesto en el decreto legislativo 688 que es la ley de consolidación de beneficios sociales utilidades en el caso justamente de los trabajadores que pertenecen a las pequeñas empresas tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran de acuerdo al decreto legislativo 892 y su respectivo reglamento entonces esos beneficios también justamente les alcanzan justamente en una forma proporcional de las mismas entonces ¿qué tenemos? ¿qué tenemos a ciencia cierta? tenemos justamente un cuadro comparativo lo voy a tratar de reducir un poquito más para que se pueda visualizar creo que así está mejor hay un cuadro comparativo entre los trabajadores y tienen beneficios en el régimen laboral común los trabajadores que están en la microempresa los trabajadores que están en la pequeña empresa el régimen laboral común es aquellos trabajadores y el régimen general que están en el decreto legislativo 728 los trabajadores que están en el régimen de la micro y pequeña empresa son los trabajadores que están en un régimen laboral especial justamente creado en el estado por parte del gobierno peruano para estimular e impulsar justamente la creación de trabajo y de empresas en nuestro país todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a perseguir una renumeración mínima vital 930 soles los tres régimes en cuanto a la jornada máxima de trabajo la jornada máxima en el régimen laboral común 728 micro y pequeña empresa es de 8 horas diarias 48 horas a la semana como máximo y si es un menor de edad podrás trabajar siempre y cuando cuente con la autorización respectiva del ministerio de trabajo y las labores no afecten la integridad de este menor de 18 años ni la integridad psicológica y permitan continuar sus estudios escolares en nuestros régimen laborales tienen como derecho mínimo a 45 minutos justamente de refrigerio entre jornada de trabajo un descanso semanal obligatorio si tienen por lo menos derecho a 24 horas consecutivas de descanso cada semana que puede ser preferentemente otorgado el día domingo no necesariamente podrían descansar un lunes podrían descansar un jueves y también tienen derecho a descanso renumerado en los días feriados si el día de ayer fue declarado festivo por fiestas patrias 28 de julio los trabajadores de la micro y pequeña empresa también tenían derecho a ese día de descanso justamente renumerado también tienen derecho al descanso del pre-postnatal ¿no? porque yo tengo ¿no? todos los trabajadores que están en el decreto legislativo 728 régimen general los trabajadores de las pymes micro y pequeñas empresas todos los trabajadores gestantes tienen derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal así mismo después tienen derecho a una hora diaria de permiso para darle lactar a su hijo la hora de lactancia lo cual se va a extender hasta un periodo de por lo menos hasta que el niño tenga un año un año después del nacido menor o del nacido pequeño también todos los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores MIPES varones tienen derecho a ausentarse del centro de trabajo durante el nacimiento de su hijo y es conocida como la famosa licencia de paternidad en cuanto a las vacaciones las vacaciones truncas son aquellas cuando se da cuando el trabajador ha cesado sin haber cumplido el requisito de año de servicio y ya lo habían comentado el respectivo récord vacacional para generar el derecho de vacaciones en caso en este caso de las vacaciones truncas en los trabajadores del régimen general y de las MIPES se les va a renumerar como vacaciones truncas tanto dociados de la renumeración vacacional como de los meses efectivamente elaborados es preciso mencionar que para que perciba este beneficio el trabajador ya sea del régimen general o de la MIPES debe acreditar por lo menos un mes de servicios a su empleador ¿no? vacaciones en el caso del régimen laboral en general 728 los trabajadores tienen derecho a 30 días de descanso vacacional por cada año completo y estos pueden reducirse justamente de 30 días a 15 días que se logra negociar o vender la denominada vacaciones ¿no? si es que se logra eso pero en el caso de las MIPES micro pequeñas empresas estos trabajadores solamente tienen derecho a 15 días calendarios por cada año de servicios laborados entonces hay una diferencia entre la percepción de vacaciones entre el régimen laboral y el régimen justamente especial por otro lado ¿qué diferencia también estos señores justamente de las MIPES justamente en estos cuadros comparativos la CTE dice los señores que están en el régimen general el decreto legislativo 728 perciben una renumeración mensual depositada en dos oportunidades semestralmente ya sea en el mes justamente al 50% en el mes de mayo dicen antes del 15 de mayo y hasta el plazo del 15 de noviembre del CAI para el pago de CTS en el caso justamente de los trabajadores que se encuentran en este régimen tan especial tan delicado de la microempresa en el caso de los trabajadores que se encuentran en la microempresa en el caso no les corresponde el derecho a tener una CTS pero en el caso de los que sí estuvieran en una pequeña empresa sí 15 renumeraciones depositadas en dos oportunidades semestrales hasta el 15 de mayo y hasta el 15 de noviembre de CAI entonces como verán el monto de la CTS entre el régimen general y el régimen de MIPES es bien diferenciado económicamente es bien marcado en cuanto al seguro de salud manifestaba los que están en el régimen general 728 tienen derecho a que su empleador abone dentro de su renumeración el 9% para que los trabajadores tengan atención sanitaria en cualquier hospital centro de salud o justamente policlínico o UBAX justamente de salud en cualquier parte del territorio nacional en donde hay este tipo de prestaciones sanitarias pero los trabajadores justamente de la micro y pequeña empresa en el caso de la micro tendrán pues derecho justamente a un CIS y el empleador debe realizar un aporte equivalente al 50% del aporte mensual total del régimen semicontributivo del CIS y el otro 50% es pagado por el Estado peruano en el caso en la pequeña empresa el empleador tiene que pagarle el salud a sus trabajadores que corresponde al 9% de la renumeración y lo aporta justamente al respectivo empleador por otro lado más allá justamente de este tipo de situaciones está la indemnización por despido arbitrario y eso también tenemos que revisarlo aquellos trabajadores que están en el régimen laboral general del decreto legislativo 722 que son despedidos tienen derecho a recibir una renumeración media por cada mes de trabajo una renumeración y media por cada año de trabajo dejado de laborar en caso de que sea un contrato a plazo determinado y una renumeración y media por cada año trabajado en caso de que sea un contrato indeterminado y en ambos casos el tope es máximo de 12 renumeraciones ¿no? eso es muy importante y en el caso justamente de una micro empresa solamente si el trabajador pedido de manera arbitraria tiene solamente derecho a 10 renumeraciones diarias por cada año completo de servicio a su empleador con un máximo de 90 renumeraciones diarias como tope máximo y las fracciones de año se abonan por 12 en el caso de un trabajador de una pequeña empresa que es pedido el tope máximo de una indemnización por despido arbitrario es de 20 renumeraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 renumeraciones diarias y las fracciones de año se van a abonar por 12 como ustedes ven esas diferencias son abismales ¿no? entre estar entre un régimen laboral y un régimen laboral especial de la tía privada dedicada a la micro y pequeña empresa para alentar justamente la actividad económica empresarial en nuestro país en las pequeñas empresas o en los pequeños negocios por otro lado tenemos justamente una situación muy especial una situación que está vinculada justamente a lo que tiene que ver al registro de la micro y pequeña empresa al respecto de que un empresario se puede acoger al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa en el Perú así como en todos sus beneficios tributarios financieros o económicos establecidos en el decreto supremo número 13 del año 2013 produce es preciso inscribirse en el registro nacional de las micro y pequeñas empresas Remipe el cual se encuentra disponible a través de la página web del ministerio de trabajo y promoción del empleo y en este registro con finalidad acreditar que este empresario es una unidad económica que califica como micro o pequeña empresa para autorizar el acogimiento de los micro y pequeños empresarios a este tipo de beneficios que acabamos de mencionar y registrar a las micro y pequeñas empresas y dar publicidad de sus condiciones detales para acceder a los beneficios del régimen deberá tener el certificado de inscripción en la inscripción vigente en el registro de la micro y pequeña empresa requisito para registrarse a efecto de poder efectuar el registro es necesario cumplir con los siguientes requisitos primero tener un registro único de contribuyente su respectivo RU su clave son que es proporcionada también por la sumber y contar por lo menos con un trabajador en planilla por lo menos con un trabajador sin perjuicio de ello se debe tener en cuenta que la NIP que solicita su inscripción y recién inicia su actividad económica o no cuenta con trabajadores contratados todavía podría registrarse transitoriamente en el RENIPE contando con un plazo por lo menos de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de su fecha de registro para contratar y registrar a sus trabajadores en el RENIPE bajo el régimen laboral de la actividad especial establecido en la laboral general que por contar con el registro definitivo vencido dicho plazo sin presentar la información no va a proceder el registro definitivo de su empresa en esa modalidad por otro lado por otro lado tenemos justamente en congelación a todo esto la pérdida de calificación de micro y pequeña empresa la microempresa que durante dos años calendarios consecutivos supera el nivel de ventas establecido en la presente ley que lo vimos en la primera justamente diapositiva podría conservar por un año calendario adicional el mismo régimen laboral pero luego de este periodo la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda de acuerdo al número de volumen de ventas no tanto porque sea micro o pequeña empresa sino por el volumen efectivo de ventas si supera o no más allá justamente las determinadas unidades impositivas tributarias correspondientes y en el caso de las pequeñas empresas de superar durante dos años consecutivos el nivel de ventas establecido en la presente ley podrán conservar durante tres años más adicional el mismo régimen laboral pero luego de este periodo la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le pueda corresponder propiamente dicho actualmente el régimen laboral de las micro y pequeñas empresas se encuentra regulado por el decreto supremo número 13 del año 2013 produce el mismo que considera el volumen de ventas para definir las pequeñas empresas y prevé extensiones y exclusiones los trabajadores sujetos a dicho régimen poseen beneficios que son distintos al régimen laboral y eso hay que tenerlo en cuenta estos trabajadores de las NIP no tienen el mismo régimen laboral y el régimen laboral general de los trabajadores que están en el decreto legislativo 728 texto único ordenado decreto supremo 003 y un 97 y un tere y a fin de que los empleadores puedan inscribirse en este régimen es necesario que se inscriban y que se registren en el registro de micro y pequeña empresa RENIPE que ahora justamente está en manos del ministerio de producción hace muchos años atrás estaba justamente bajo la tutela del ministerio de trabajo y promoción del empleo del Perú ahora vamos a trabajar otro material que nos está justamente llamando la atención con respecto justamente a este tipo de información y habiendo terminado de trabajar todo lo que son los regímenes laborales especiales vamos a entrar a un tema justamente un poco sensible un poco controvertido en el Perú si ya hemos visto regímenes laborales en el sector privado más allá del decreto legislativo el regímenes laborales trabajadores el trabajador minero los trabajadores de construcción el trabajador agrario hemos visto lo que es MIPES que es lo que más nos interesaba porque la mayoría busca hacer empresas en nuestro país entramos a un tema muy sensible que es en el Perú el sistema pensionario lamentable en el Perú nadie nos ayuda no nos enseñan desde el colegio desde la escuela secundaria a gestionar nuestra vejez desde nuestra juventud es decir desde que estamos jóvenes en el mercado de trabajo desde los 18 años mayoría de edad hasta los 65 años tenemos 47 años como parte de la población económicamente activa para producir inclusive trabajando desde adolescentes si es que tuviéramos esa oportunidad y esos permisos que nos da la autoridad administrativa de trabajo de acuerdo al tipo de actividad económica poder trabajar con 17 16 años o 15 años pero no nos enseñan a guardar no necesariamente pan para mayo nunca nos han enseñado a guardar leña también para el mes de abril así que si no guardamos pan para el mes de mayo menos leña para el mes de abril y no nos estamos preparados para el invierno en nuestra vida entonces ¿qué sucede? porque esto sí es muy importante estamos saliendo de una pandemia de una crisis de una pandemia del COVID estamos en un periodo de cuarentena que hemos estado llevándola justamente del día 15 de marzo del año 2020 hasta el día 30 justamente 30 de junio del año 2020 y a partir del 1 de julio del año 2020 se fue levantando progresivamente la cuarentena en todo el territorio del país se mantienen algunas cuarentenas focalizadas en algunas regiones de la República Peruana pero esto es un tema muy sensible ¿qué está pasando justamente con el marco del sistema privado de pensiones? tenemos trabajo estamos en el régimen laboral público ya lo hemos visto 276 728 en el régimen CAS estamos en el régimen laboral privado del decreto legislativo 728 trabajamos en un régimen laboral privado especial régimen agrar construcción civil en el trabajador en el hogar estamos en el trabajador en el régimen laboral de las MIPES con unos derechos recortados justamente con relación al régimen laboral general y cierto pero no vemos lo que va a pasar posteriormente cuando se acabe el ciclo laboral cuando ya no seamos productivos no seamos atractivos en el mercado de trabajo en el Perú lamentablemente con los estudios que se ha hecho a través de la organización internacional de trabajo en todos los países del hemisferio sur y estamos hablando de todos los países que están en el África subsasariana en el norte de África en el sudeste asiático o algunos países que no son tan desarrollados justamente en el sudeste asiático y en América Latina una persona que ya llega prácticamente a partir de los 40 años en nuestro país 45 años empieza a ser cada vez menos atractiva para el mercado de trabajo en nuestro país y hay estudios de seguimiento económico justamente laborales y cuando una persona pierde el trabajo a partir de los 45 años es bien complicado en un país como en el Perú lograr la reinserción laboral una persona puede haber tenido muchas actividades económicas a partir de sus 18 o 20 años y a los 45 años en promedio 44 o 46 pierde el vínculo laboral es despedido de su empresa y la posibilidad de volver a reiniciar una actividad económica en su misma actividad profesión arte, ciencia y oficio en lo que se había se torna muy complicado y en la reinserción laboral encontrar un nuevo trabajo con una edad de 45 años en el país es bien complicado entonces muchas veces se dice que es la edad de la ancianidad laboral la ancianidad laboral por lo tanto las empresas optan por contratar trabajadores de la edad de 18 a no mayores de 30 se llama discriminación laboral por edad en el acceso al mercado de trabajo y también la discriminación laboral de salida cuando las empresas sienten que un trabajador ya tiene más de 40 41 42 hacer una reconversión laboral con ese trabajador y ese trabajador esté nuevamente recapacitado nuevamente actualizado entonces en vez de pagar la capacitación de un trabajador de 43 años se mejor contratar a un trabajador que probablemente recién acaba de salir de un instituto técnico del Senate de Texú o acaba de salir justamente de una universidad con estudios más actualizados en ingeniería informática que actualizar a un trabajador justamente de cela entonces buscan expulsar de la empresa ese trabajarañoso y se quedan con un trabajador justamente completamente joven entonces viene el problema ¿no? ese trabajador es expulsado del mercado de trabajo es muy difícil prácticamente pasa de la formalidad a la informalidad inmediata lamentablemente ¿no? y las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la OIT dicen que ese trabajador ya volvió al mercado de trabajo solo que no ha notado decir que ha vuelto a un mercado de trabajo justamente real a un mercado de una economía justamente legal de una economía formal sino que el trabajador con 45 años despedido de ese empleado ya de larga duración más de un año que no encuentra trabajo desde que fue despedido de su empresa o se rompió el vínculo laboral o con la empresa quebró o entró posteriormente a la suspensión perfecta de labores y posteriormente hubo un cese colectivo y no solamente se fueron 5 o 10 personas de la empresa sino se fueron los 50, los 100 o 500 trabajadores de la fábrica entonces ese es el gran problema entonces el trabajador tendrá que refugiarse en la economía informal paralela en la economía subterránea en la economía sumergida que en la economía informal pero ¿qué está pasando justamente con el sistema pensionario en el Perú actualmente en el Perú ¿no? como decía hay un impacto actualmente ahorita con el sistema privado de pensiones es una gran algo que está impactándose hay un decreto urgente número privado de pensiones se dio inmediatamente un decreto de urgencia número 34 del año 2020 que autorizaba el submeto de urgencia número 38 2020 en el que se lideraban con meses aportados a la ONP al sistema nacional público los de la aplicación de la suspensión perfecta de labores a la cual están sufriendo padeciendo muchos trabajadores en el Perú actualmente trabajadores apelados a la FP con su pensión perfecta de retiro que podían retirar hasta 2.000 soles así como los que no tengan aportes en los meses de febrero o marzo del año 2020 se dio otra ley número 31.017 por parte del Congreso que aprobó por insistencia ya que no lo aprobó o no lo promulgó en su momento el presidente Martín Vizcarra Cornejo sino que fue el nuevo presidente del Congreso de la República en segunda insistencia que permitió que los trabajadores de nuestro país pudieran retirar el 25% de su cuenta de capitalización individual de la FP mínimo una unidad impositiva tributaria 4.300 soles máximo 3 unidades impositivas tributarias 12.900 soles de acuerdo a una resolución de la supervencia de banquiseguros número 1.352 del año 2020 y hay un proyecto de ley de lo mucho que hay en el Congreso peruano número 5.095 imagínense cuántos proyectos de ley hay en el Perú del año 2020 del Poder Ejecutivo con el cual hay una propuesta de nombramiento de una comisión mixta para hacer ya una gran reforma del sistema privado de pensiones en el Perú que en su momento fue archivado de oficio por el actual Congreso de la República en el 13 de mayo del 2020 no lidera crearon el problema que hay en las AFPs en la ONP que es un sistema que hablaba en el Perú qué pasa con las personas que tienen tal vez algunos regímenes pensionarios especiales como la caja de pensiones militar policial la caja de pensiones del pescador que estaba en liquidación o sea todo el problema que existía con las personas en el sistema pensionario en el país bueno en qué contexto se publica justamente las normas referidas al libre retiro justamente los retiros de los fondos de AFP en nuestro país bueno una prepublicación de tasas de mortalidad en el país de acuerdo con el proyecto de actualización de tablas de mortalidad aplicables por el sistema privado de pensiones AFPs se dice que todos los peruanos vamos a vivir o de mujer por lo menos 110 años es una esperanza de vida como máximo lo vamos a hacer más allá de los marginarios centenarios que vamos a llegar a 110 años entonces hay que la pensión que uno tiene que está acumulando desde los 18 años que trabaja que cotiza que está aportando en este caso debería justamente servirnos para que una vez que nos jubilemos con 65 años nos alcance hasta cuando cumplamos 110 años es decir a lo largo de 45 años después de la edad de 65 años que la edad es cumplir en el país ahora si cuando se jubile usted llega a retirar el 95.5% de su fondo de pensiones ¿para qué lo usaría? ¿no? hay mucha gente que hizo ese se le preguntaba a la gente ¿se retiran de una vez su 95.5% de su fondo de AFP privada ¿para qué lo usar? y el 61% de los pensionistas de una AFP que sacaban su dinero le decían que lo iban a invertir en un negocio ahora no sé si una persona con 45 50 60 años tiene esa capacidad emprendedora no dudo que pueda darla algunas personas que son así ¿no? que puedan ser emprendedores a esa edad y hacer de esos de ese capital semilla una rentabilidad y un negocio y que pueda ayudarle justamente hasta para cubrir sus necesidades cuando ya tenga 70 80 90 100 años o crear pues un negocio que pueda servir de sustento económico a su familia pero también se ha producido una suerte de desaceleración económica en nuestro país una desaceleración económica en nuestro país de manera justamente gravitante ¿cuál? ha producido en nuestro país una grave desaceleración económica en nuestro país ¿qué implica esa desaceleración económica en nuestro país? la desaceleración económica nos ha llevado a una situación muy complicada actualmente el día de hoy que nos ha recreído justamente ¿qué estaba sucediendo? entonces ¿qué ha pasado? a partir del año 2015 hacia adelante en nuestro país ha habido una gran caída de inversión privada un 4% ha habido un incremento del modelo de exportaciones en nuestro país que también ha sufrido justamente una retracción nos centramos justamente a procesos electorales que se acercan y el COVID-19 ¿no? que nos ha golpeado con el COVID-19 llegó la liberalización de los fondos de FP que ya era una propuesta anterior a la crisis sanitaria el COVID-19 fue usado solamente para impulsar y legitimar la norma o sea llegó el ya se hablaba de liberalizar el fondo de las FP en nuestro país pero el COVID-19 fue una excusa justamente para concretar justamente este deseo justamente de los privados ¿había un objetivo extraordinario del fondo de pensiones? sí cíclicamente de lo que está contenido en la Constitución el año 93 la ley de las FP 25.897 la ley 30.425 la ley 30.478 la ley 31.037 en la cual por último se autoriza que los afiliados del sistema privado de pensiones de forma voluntaria y extraordinaria pudieran retirar hasta el 25% de sus aportes ¿no? entonces eso ha sido un desarrollo progresivo justamente de retiro extraordinario del sistema del fondo de pensión de la CMFP por sus aportantes ahora muchos dicen que si estas normas son constitucionales podría ser unos dicen los abogados que ven derecho pensionario en nuestro país que esto se atenta contra el contenido esencial y el derecho a la pensión pues su consecuencia directa es expulsar al asegurado del régimen previsional y por lo tanto impedir el acceso a la pensión o sea se le está pidiendo claro tiene dinero para hoy pero es hambre para mañana porque prácticamente se queda sin fondo previsional ¿qué va a suceder cuando ese trabajador llegue a una edad justamente que ya no pueda trabajar 65 años que la edad de jubilación en estos países no sea productivo probablemente llegan los 80 años esta donagenaria puede vivir 90 a más años 95 años y quién le va a proteger económicamente para sus necesidades en esa época en que ya no puede elaborar por lo tanto se decía que permitir retiro de fondos previsionales para que el afiliado opte por destinarlos a propósitos distintos a los de la jubilación implicaba afectar la intangibilidad que procribe el artículo 12 de la constitución política del Perú vigente ahora se decía que no superaba el T de calidad pues eso llevaba a que se imponga la voluntad de la persona antes que el resguardo y protección de su futuro cuestión de evidente interés social no pudiendo garantizarle una vida digna que constituya el fin supremo del Estado entonces no hay ese fin del derecho previsional permitir a los afiliados de la ASAP de retirarse el 95.5% o el 25% de sus fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual para estos abogados especialistas en derecho previsional dicen que es inconstitucional y contraproducente para la sostenibilidad de la seguridad social en el Perú y para el derecho pensionario de nuestro país por lo tanto lo que se ha hecho es implica un retroceso y una restricción al derecho de las personas como es el acceso a su derecho a la pensión y esto es de acceder a un ingreso que sustituye su renumeración como trabajador dependiente o independiente privándolo de una garantía de mantener una vida acorde con el principio de dignidad para él y el de su familia nuclear entonces ¿cuál es el impacto ahora que tiene por ejemplo el sistema nacional UNP y cuáles son las medidas que está dándose por parte del poder legislativo? ¿no? ahora se está hablando mucho de la devolución de aportes efectuados al sistema nacional de pensiones hay varios proyectos un proyecto número 4977 de este año 2020 que propone un régimen especial de jubilación dentro del decreto ley 1999 con menos 20 años de aportaciones establece la devolución para personas con menos de 15 años y 11 meses de aportaciones otro proyecto número 5030 del año 2020 que plantea la devolución a los trabajadores de los aportes realizados al sistema nacional de pensiones devuélvanle su plata otro proyecto 4040 5044 2020 que propone un bono de reconocimiento por los aportes que han efectuado los trabajadores al sistema nacional de pensiones un EP que les permita su devolución en situaciones de manera extraordinaria otro proyecto de ley 5063 que formula la devolución de las aportaciones a los que no alcanzaron los años mínimos de aportación dispuestos en el decreto ley 1990 para obtener para obtener una pensión en el sistema nacional de pensiones otro proyecto de ley número 5107 del año 2020 que propone la devolución extraordinaria aportes al sistema nacional de pensiones ONP y otro proyecto número 5196 que planea la ley que habilita a los aportantes de la ONP a solicitar que la ONP le devuelva el 100% de todos sus aportes al sistema público de pensiones y apruebe en su momento un bono extraordinario qué ha sucedido se habla de una suspensión y seccional de aportes mensuales al sistema nacional de pensiones se dice que como hay muchas personas que han estado en suspensión perfecta de labores con este famoso decreto urgencia número 038 del año 2020 con sus respectivos reglamentos decreto supremo 011-012 del año 2020 TR también los congresistas se estaban preocupando justamente de las personas que no trabajaban y que estaban justamente guardando cuarentena durante la segunda quincena del mes de marzo abril, mayo y junio del año 2020 había un proyecto de ley 5047 que proponía suspender de manera excepcional durante los meses de mayo y junio la ONP portada al sistema nacional de pensiones con medida para reducir el impacto en la economía nacional cosa que se logró para los trabajadores del AGT pero no para los trabajadores que están aportando al sistema público pero más allá de ello lo que ha habido es preocuparse justamente por los trabajadores justamente que están con una pensión de jubilación y supuestamente ya están con casi 20 años de aportes hay un proyecto de ley número 5064 que busca modificar el artículo 9 de la ley 26.504 que establece que la edad para jubilación en el sistema nacional de pensiones decreto ley 19.990 sería en el Perú ya no de 65 sino de 60 años hay otro proyecto de ley número 5088 del 2020 que propone restituir la vigencia del artículo 38 del decreto ley 19.990 disponiendo que la pensión de jubilación se quiere a los 60 años para el caso de los hombres 55 años en el caso de las mujeres siempre que les reúnan los requisitos de aportación otro proyecto de ley 5.111 de año 2020 que establece de manera temporal y seccional el adelanto a 60 años de la edad de jubilación en el sistema privado de pensiones o sea que las personas en el sistema privado de pensiones no lleguen a tener 65 años para jubilarse sino basta con 60 y eso lo dice el proyecto de ley número 5.111 hay otro proyecto de ley 5.157 que propone otorgar una pensión especial a favor de los trabajadores que no alcancen 20 años de aportación al sistema nacional de pensiones entonces esto es una situación dictamen en el Congreso y muchos dice que el costo de estos proyectos de sistema de reparto y capitalización costaría al Estado peruano no menos de 7.500 millones de dólares hay situaciones como la situación de exaportantes hay personas que tienen más de 55 años menos de 20 años cotizados y se les debería devolver el 100% de sus contribuciones hay aportantes activos a los que se debería entregar es un bono extraordinario de por lo menos una unidad impositiva tributaria de 4.300 soles otros dicen que esto está siendo el Congreso es inconstitucional contra bien en la primera y segunda disposición final de la constitución política del año 1993 y también el famoso artículo 12 de la sentencia del Tribunal Constitucional número 50 del año 2004 de una acción de constitucionalidad que trata sobre el principio de equilibrio presupuestal que si se hacen devoluciones en el Estado peruano la economía peruana va a quebrar otros que dicen que es inviable operativamente porque hay una ausencia de registro actualizado confiable en Orcinea justamente ONP justamente que no aplica el silencio positivo sino negativo que es un proceso administrativo de verificación ¿no? eso es lo que se da vamos a seguir trabajando justamente con estos temas justamente previsionales que son muy interesantes ahora y vamos a buscar otro material que también nos ayude un poquito a ir arrastrando este tema ¿qué ha pasado justamente con hacia dónde va el sistema de pensiones peruanos? otros hablan que hay notas para su reforma su deconstrucción las pensiones no se sabe quién lo va a resolver el poder ejecutivo el poder legislativo en el Perú va un camino de ser un país sin pensiones otros estamos más desprotegidos que nunca el fin de una protección social es tener una protección todos todos deberíamos llegar a los 65 años en este país hombres y mujeres con una pensión que nos alcanza hasta el último mes o al día de vida en este país busca con ello desmercantilizar el derecho humano y social a la seguridad social no convertir todo esto en un negocio en un negocio ADP se dice que la pensión es el sistema de seguridad social en nuestro país es un derecho humano fundamental es inalienable irrenunciable impregnable y es impensable para el respeto a la vida humana de cualquier persona en nuestro país todos deberíamos tener derecho a una pensión más o menos de la edad de 60 años 65 que es la edad de de pensiones en nuestro país a proteger las contingencias sociales es una medida de prevención inalible progresa desaparecer las desigualdades económicas suficientes e íntegras a aquellas personas que ya alcanzan la edad de la vejez por lo tanto hay un sistema administrado actualmente por las AFP con su famosa ley 25.896 hay sistemas de pensiones públicos del estado como el decreto ley 19.990 25.30 cerrado la sede de la IVA 18.846 y el decreto legislativo 894 hay sistemas complementarios por ejemplo algunas pensiones medias y que se otorga en algunas entidades como las había en la universidad nacional en la universidad internacional católica del Perú y en problemas justamente sociales como las famosas pensiones 65 que son unas pensiones no contributivas hay gente que en el Perú ahora ya es adulto mayor tiene más de 65 años nunca aportó ni a la ONP ni a la AFP y el estado le está dando una petición unos 200 soles cada mes o menos y son pensiones no contributivas hay gente que nunca aportó pero el estado justamente les otorga justamente estos adultos mayores una cantidad de dinero pequeña pero bueno acorde justamente a su edad cronológica según el sistema de reformas al sistema nacional de pensiones mire el caos que está acá hay una secuencia justamente dirigida entre la 19-19-90 del año 73 que se creó en el siglo pasado la evolución de la pensión mínima del año 84 una evolución del incremento justamente del área de jubilación el año 92 en el cual hombre y mujer tenían que trabajar ya en igualdad hasta los 65 años se da una ley de incremento de los aportes de los trabajadores al sistema ONP o sistema público de pensiones del 13% el año 97 con la ley 26.504 el año 2019 se da un decreto supremo 139 del año 2019 para el reajuste de la pensión acuérdense que las pensiones del estado de ONP siempre han sido magras mínimas escuetas el año 2005 se cerró justamente la ley el decreto ley 2530 la famosa célula viva con una intervención dada por una jurisprudencia dada por el tribunal constitucional y el año 20 en el cual estamos se han creado comisiones para las reformas ahora ya del sistema pensionario algunos buscaban cerrar la ONP otros crear pilares que proponen que no una FP pública tampoco y hay muchas propuestas justamente de reformas justamente del sistema pensionario que han quedado archivadas ¿Cómo funciona una FP en el Perú? Bueno yo te guardo gallinas para que no te las roben dice esta infografía esta imagen mientras tanto todos los huevos que se pongan son míos y a lo máximo te voy a regalar uno así le dice al cotizante al aportante al aportante justamente el sistema previsional en su cuenta de capitalización individual eso sí le dice el del AFP tiene que traer tú el maíz para alimentarlas le dice a uno que es el aportante en su cuenta de capitalización individual y él se pone a pensar ¿por qué? y como dice que se llama ese invento se llama esto es lo que así funciona en el AFP ¿no? algunos lo llaman como un sistema no claro económicamente un poco injusto pero es lo que actualmente se habla de la reforma del sistema desde que nació la AFP el año 93 del siglo pasado con el famoso decreto ley 25.897 el año 2000 se dio la ley 27.252 que habla de la pensión anticipada para que se empeñen labores de riesgo el año 2002 se habla de una posibilidad de una pensión mínima dentro de las AFPs con la ley 27.617 el año 2007 se dijo que algunas personas habían sido engañadas para entrar a una AFP y con el año 2007 se dio la ley 28.991 de la libre desafilación de la AFP para que muchas personas que estaban en la AFP estén en la AFP ONP en el año 2012 se dio la ley 29.903 que hablaba sobre reformas de comisión licitación afiliación independientes descentralización de gestión y otros se acuerdan que hasta antes que entrara la nueva AFP prima en nuestro país prácticamente todas las empresas todas las otras AFPs prácticamente cobraban igual prácticamente parecía que todas habían hecho una concertación de precios no había competencia entre ellas cuando entró AFP prima y ofreció cobrar menos tasas administrativas por administrar la cuenta de capitalización individual de cada portante las otras AFPs del mercado recién se sinceraron y recién optaron por modificar un poquito y bajar sus costos de comisión entonces lo otro fue que se acuerdan que durante el gobierno de Humala en un mes determinado no me acuerdo el año se hizo se propició que los trabajadores independientes aportaran justamente el sistema privado de pensiones y durante un mes a todos los trabajadores independientes que expedían recibidos honorarios profesionales se les retiraba el empleador al cual giraban justamente la persona al cual giraban recibidos honorarios le hicieron la retención justamente para su aporte justamente de su FP no funcionó ese mecanismo y esa ley de aportes justamente previsionales de los trabajadores justamente independientes simplemente se dejó sin efecto después empezó a hablar del año 2016 de la libre disponibilidad de los fondos de FP con varias leyes la 30.425 la 30.478 el año 2019 se sacó una ley 30.939 que hablaba de la prueba de la reja ¿no? y hoy con todo este fenómeno del COVID-19 se han dado un montón ¿no? un montón de distritos de urgencia número 33 34 38 una ley 31.037 que ya conversamos hace un momento y el Congreso de la República ¿cómo construir una propuesta para una reforma del sistema de políticas sociales? porque es un problema no es una bomba de tiempo que va a estar allá ¿no? hay alta informalidad laboral en el país se hablaba del 70% antes del COVID-19 ahora estaremos más allá del 80 85% de la población económicamente activa del Perú que no tiene un un punto definido por lo tanto hay una desconstrucción del sistema de pensiones hay una desprotección ante el fenómeno de envejecimiento el Perú el Perú se está acercando a un periodo de tener cada 10 personas que vivan más más años más edad hay una población del Perú que va a pasar en su momento a ser el 15% de la población con una edad mayor de 60 65% vamos a tener una población de adultos mayores y no estamos preparados justamente para la protección económica y social y previsional de esas personas hay una protección hay mucha uberización del trabajo muchos trabajadores uber por no decir estos trabajadores que no tienen derecho a nada hay sistemas previsionales en competencia las AFP prácticamente no han competido desde su creación del año 93 del siglo pasado hay una insustabilidad financiera del ONP que está quebrada y esto puede conllevar en su momento protestas sociales en su momento ¿qué está llevando? bueno ahorita el sistema de pensiones no tiene cobertura es deficiente los costos administrativos son muy elevados las AFP no se han sincerado hay una disminución de las pensiones la sustitución los costos fiscales son altos hay un envejecimiento de la población peruana no hay un diálogo social de todas las partes se necesita una reforma integral una reversión de la privatización de las pensiones tal vez volver a lo público no se sabe el modelo chileno que nosotros optamos simplemente está siendo cuestionado y por lo tanto si la seguridad social no existiera habría que inventarla y si la que tenemos no sirve como deberíamos servirnos solamente en el Perú habría que inventarla y se debe armar pero no destruirla porque la seguridad social actual es algo de lo más inseguro que existe en todo el planeta actualmente en nuestro país entonces ahorita hay una cobertura eficiente de las pensiones hay gente que ahorita es en la AFP que recibe pensiones menores que están en la ONP pero es que su sistema justamente de incorporación fue justamente muy tardía o no aportaron lo suficiente o trabajaron un tiempo y ya no aportaron durante muchos años hay personas que en el Perú no tienen un trabajo indefinido tienen trabajos a plazo fijo sujetos a movilidad se quedan sin trabajo están desempleados pasan a trabajar de manera independiente se convierten en locadores se meten recibos honorarios vuelven a encontrar un trabajo dependiente en planilla y así se pasan toda la vida entre los 18 a 65 años y muchas personas están en la AFP de los 6 millones de personas que supuestamente están solamente aproximadamente casi 3 o 2 millones son casi 3 millones de personas que aportan regularmente de manera mensual y otro grupo de 3 millones de personas que ya no aportan desde hace muchos años entonces y su cuenta de capitalización individual es pequeña está ínfima ya no hay justamente nuevos aportes mensuales entonces esas personas cuando se llegaran a jubilarse en la AFP su cuenta de capitalización individual es pequeña y conforme soliciten la jubilación o una pensión después de 65 años puede ser que cuando lleguen a los 73 años 77 años 84 años simplemente la AFP les comunique justamente a través de un documento una carta o a través de un correo diciéndome que en el mes siguiente ya no le pueden seguir pagando la pensión cuando ella tiene 67 años porque su cuenta de capitalización individual simplemente se acabó entonces ¿qué se busca ahora? se busca tener una pensión universal que proteja a todos en la vejez un seguro social obligatorio para que todos podamos atendernos médicamente en salud tal vez regímenes complementarios y obligatorios y voluntarios tal vez esas personas pagar en una AFP 13% mensuales de nuestro sueldo a nuestra cuenta de capitalización individual los dicen que por lo menos el 20% o la quinta parte de nuestros ingresos mensuales deberían ser destinados justamente a nuestra cuenta de capitalización individual en la AFP pero nosotros hacemos 13% por lo tanto desde hace muchos años atrás del año 93 94 el siglo pasado estamos con las personas que ya están justamente en un sistema AFP están completamente atrasados y otros votan que bueno debería hacer todo esto de una forma justamente voluntaria en Francia existe un rechazo social a la reforma de pensiones del estado hay protestas en Chile para exigir la eliminación de las AFPs cuyo modelo peruano copió plagió calcó importó y trajo ya se ha conseguido el libre retiro de por lo menos el 10% de los fondos que tienen los chilenos en sus AFPs y en Perú hay un proyecto de libre retiro salir seguro de las AFPs otros para cerrar la ONP sistema público los proyectos de reforma son muchos ya les había hablado hace un momento sería repetir en vano lo que se había comentado pero lo que se busca es constituir en el Perú una comisión especial para determinar el estado del sistema de pensiones en el Perú que es un caos entonces muchas personas se están pasando ya la edad madura de su vida la base 3 la base 4 la base 5 le llega la edad de jubilación y la llega en una situación muy precaria entonces ¿cuál es el futuro del sistema de pensiones en el Perú? no destruyamos en siglo poco avanzado el sistema de pensiones en el Perú enfoquemos las pensiones de políticas sociales y un diálogo social implementemos una reforma estructural hay que desmercantilizar la seguridad social que no se vuelva un negocio de valer derecho a pensiones implementemos reformas paramétricas busquemos otras fuentes de financiamiento de las pensiones en el Perú eso es lo que se está buscando ¿qué se busca con la seguridad social? un seguro social una pensión universal todos los peruanos deberían tener una pensión después de 65 años regímenes complementarios alentar el ahojo personal y eso implica pues prácticamente una decisión política en todo el Estado peruano ¿qué se busca adicionalmente con todo este problema justamente de las pensiones en nuestro país? situaciones justamente muy duras justamente con el sistema hay que procurar un sistema de modernización del sistema previsional peruano ¿no? hay que ver el tema de la situación actual de las pensiones en el Perú actualmente en el Perú había aproximadamente casi un millón doscientos mil personas un millón doscientos mil peruanos que están recibiendo pensiones ¿no? en el sistema privado de pensiones aproximadamente ¿no? en la cifra más o menos que se juega las pensiones en el sistema privado de pensiones son 64% mayores que las que uno recibe estando en la oficina de normalización previsional o en el P en el sistema nacional de pensiones o en el decreto de ley 19.990 esa es la gran diferencia fismal ¿hay un crecimiento en el monto de las pensiones? sí si las comparamos al 65% aproximadamente y la tasa de reemplazo de los pensionistas de invalidez ¿no? pueden diferenciar entre la línea amarilla justamente entre la línea roja y la línea justamente violeta morada tenemos en la línea amarilla la sobrevivencia el número las pensiones de invalidez en la línea morada y las pensiones de jubilación son las que están en la línea roja para que vean justamente cómo se mueven esas líneas de pensiones pensiones es un rango según promedio las pensiones como se están moviendo en el mercado según la edad de jubilación también a mayor cotización mejores pensiones entonces claro si estamos solamente aportando 13% a nuestra AFP mensualmente no es suficiente los más conservadores dicen que solamente debería ser mínimo 20% y por lo menos lo ideal debería ser un 25% y para eso están los aportes voluntarios justamente porque si estas pensiones están bajas muchas veces por el número de aportes por el fondo de acumulación en vida por los pocos años aportados ese es el gran problema en nuestro país en nuestro país eso es un gran drama pero ¿cómo construimos una buena pensión? construimos una buena pensión tener una buena densidad de cotización un buen número de aportes durante toda nuestra vida laboral 18 a 65 años durante 47 años y eso es fundamental para construir una buena pensión tener una cultura pensionaria el principal componente de una buena pensión actual proviene pues de la cuenta de capitalización individual en comparación con lo recibido por el bono reconocimiento cuando la gente se pasó de la ONP a una AFP la pensión final varía también dependiendo del grupo familiar del afiliado y la mayoría de afiliados con buen comportamiento y aportes logran una pensión bastante superior a las AFPs que habiendo en el instante de la AFP que estando en la oficina de normalización previsional entonces muchas veces a unas personas no le informan bien cuál es su rentabilidad nominal de acuerdo a la rentabilidad histórica por año de aportante la rentabilidad de un fondo de pensiones se debe mirar siempre a largo plazo cierto muchas veces uno está en el fondo 1 en el fondo 2 en el fondo 3 en el fondo 0 en el fondo conservador en el fondo alto riesgo y uno ha perdido dinero tenía 300 mil soles en su cuenta de capitalización individual de un momento a otro eso ha estado en cuenta y ha perdido el 20% 20% y ahora tiene 240 mil y qué pasó de un momento a otro pero si una persona es joven tiene 31 años todavía se va a jubilar a los 65 años tienen ese fondo justamente de alto riesgo la posibilidad justamente de revertir eso y recuperarse justamente y no desesperarse los fondos previsionales son a largo plazo y el fondo individual le construye mis a mes no es una construcción lo que pasa es que no nos enseñan cultura pensionaria no nos enseñan cultura previsional así como nos enseñan cultura del ahorro a nadie nos enseñan cultura financiera no nos enseñan cultura financiera en la universidad en el colegio en quinto año secundaria y más de 170 mil personas del Perú se jubilarán pues de AFPs en los próximos 5 años o sea en el fondo cada vez más son las personas que están jubilando dentro del sistema privado de pensiones antes no lo podríamos hacer porque había personas que estaban en las AFPs pero todavía no llegan a la edad de los 65 años entonces saben muchas personas actualmente en el Perú que ya están alcanzando la edad de jubilación con 65 años están en las AFPs y ya podemos ver el comportamiento justamente de la tasa de rentabilidad de sus cuentas de capitalización individual ahora otro problema es la tasa de mortalidad en la pensión o sea han visto ustedes saben que la supervivencia banquisegura la supervivencia de las administradoras de fondos privados de pensión me dicen que vamos a vivir hasta 110 años entonces claro conforme llegamos a la edad jubilación se ven la curva descendente que es lo que está sucediendo con un país como el nuestro actualmente la esperanza de vida en nuestro país es aproximadamente 74-75 años en varones y de 80-81 años en mujeres eso no escapa de que haya muchas personas que superen esa esperanza de vida y lleguen a ser octogenarias no nagenarias y centenarias la idea es que cuando tengamos un sistema de pensiones nos alcance hasta los 110 años pero bueno uno se jubila estando en la AFP o en la AFP con 65 años y bueno va pasando el ciclo del invierno de la vida y la esperanza de vida se va a incrementar va disminuyendo conforme van pasando los años que vayan pasando los nuestros o los quinquenios y conforme vayan pasando la edad 65-80-85 90-95 cada vez el grupo de personas que se jubilaron con la edad de 65 va a pagar entonces las personas que prácticamente llegan a alcanzar los 110 años es una cantidad prácticamente mínima del 0.0003% de la población que alguna vez se jubiló teniendo justamente la primaderal edad de 65 años en nuestro país ahora las pensiones son una preocupación global pero son en todo el planeta todo el mundo en todo el país en todo el planeta tierra hay una esperanza de vida cada vez que se que se extiende pero también hay un proceso de envejecimiento de la población entonces es un programa que está generando coyuntura a nivel global como verán y es necesario para una modernización del sistema previsional peruano en nuestro país modernizar y eso implica educación señores es un sistema justamente que hay que decir las personas que son adolescentes que van a entrar al mercado laboral después del acabado la secundaria con 16 años 17, 18 años ya cumplidos y que son parte de la población económicamente activa que tienen que guardar pan para mayo y leña para el mes de abril y tenerse y construirse una economía de ahorro justamente para la época justamente de cuando uno sea adulto mayor y por lo tanto el Perú cuando se decía que no funcionaba el sistema privado de pensiones que se creó con un decreto de ley el año 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori el año 2012 se hizo una reforma del sistema privado de pensiones la idea era licitar afiliados entró una nueva AFP ¿se acuerdan? una nueva AFP en el mercado justamente justamente de Chile justamente que entró justamente a competir justamente con las AFPs privadas que ya existían justamente en el mercado nacional se alienta que los trabajadores de las MIPES también entra a aportar al sistema privado de pensiones y se propone subsidiar el aporte de los trabajadores de las microempresas estableciendo una obligación de aportes para los mismos entonces la idea era eso también un esquema de comisiones que era injusto como les había dicho desde que se creó las AFPs el año 93 parece que habían hecho una concertación de precios algunas desaparecieron ¿se acuerdan que existía nueva vida? el año 93 94 95 y después desapareció ¿no? y así ¿no? otras empresas recién cuando están en una AFP como prima recién se inseran en el cobro de comisiones otros crean otros ven justamente la posibilidad de la cobertura como se ve ¿no? la informalidad es un gran enemigo en el Perú lamentablemente la liga moral es está hecha para un grupo privilegiado si ahorita el 80 85% de la P en el Perú es informal y no tiene trabajo en planilla no tiene un empleador trabaja para sí mismo por cuenta justamente propia y justamente entonces todas las leyes laborales el decreto legislativo 728 el régimen laboral de actividad privada todo eso está decidido justamente para no privilegiados o para una isla mínima tal vez para un 15% de la población en nuestro país que trabaja día a día entonces la ley la ley de vacaciones la CTS y los aguinaldos las gratificaciones son solamente para un grupo privilegiado prácticamente más del 80% de la población económicamente de nuestro país no pueden ni pensar en una pensión porque el dinero que gana mensualmente o día a día justamente para pensar en un gasto necesita el dinero para hoy no para mañana entonces hay un problema justamente con la cobertura del sistema de pensiones la cobertura ha aumentado pero aún es insuficiente hay ideas para evaluar alguien habla pues de integrar el sistema de pensiones 65 o en el IFP fusionar todo ya mezclar todo pues si ahora se habla de fusionar el Ministerio de Salud con el CIS entonces ahora fusionemos integremos pensión 65 la oficina de normalización previsional y el INP juntemos todo otros que hay un sistema contributivo gradual otro que hay los aportes de los empleadores incremente que aporten también los empleadores y que hay un incentivo tributario si es que aporta justamente a la pensión de sus trabajadores que hay un aporte adicional basado en el consumo señores no aporten 13% en el próximo mes de agosto o septiembre por ejemplo usted va a empezar a aportar el 25% de sus ingresos de cada 15% que gana 25 soles se van mensualmente a su AFP adicional si es deducible para la entidad son ideas la densidad es la constancia de los aportes hay gente miren mientras más joven es uno no se preocupa de la vejez entonces hay muchos jóvenes que trabajan con 18 20 25 hasta 30 33 años 35 años y nunca han aportado trabajando porque han trabajado como independientes como locadores como cuarta categoría han recibido el dinero en efectivo humano y recién ya cuando tienen 33 se ponen a pensar que va a pasar cuando ya tengan 40 45 50 65 y recién a esa edad después de la base de 35 años para arriba empiezan a aportar a un sistema de pensiones quebrado como la ANP o un sistema no tan efectivo que no es la panacea una AFP pero entre lo malo es relativamente lo casi relativamente mejor que hay entonces recién a partir de una edad aproximadamente unos 30 años para arriba la gente se preocupa del sistema de pensiones cuando está trabajando cuando tiene un trabajo cuando tiene un trabajo en planilla entonces hay que aportar desde el inicio de la vida laboral señores hay que tener esa lógica hay que evaluar para efectuar otros dicen habría que ver una pensión mínima aporte con solidaridad un aumento gradual en la tasa de cotización es cierto cuando a uno le dicen a un joven que te van a quitar 13% de tu renumeración con 18 años te dicen ¿para qué? si hasta que yo llegue 65 años van a pasar 47 años entonces sería que un joven que trabaja con 18 o 20 años aporte en los primeros años un 8% después un 10% después un 13% después un 15% después un 20% y quien sabe se suma esa cantidad a un porcentaje adicional cuando ya tiene 30 o 35 años hacia adelante tal vez el aporte previsional podría ser un porcentaje de un 20% de manera ya sostenible justamente en sus ingresos pero bueno eso no cala muchas veces la rentabilidad de un fondo de pensiones se debe despedir a largo plazo se lo recalco el fondo de pensiones se construye mes a mes entonces esa es la idea justamente pero también hay los costos de la competencia hay que mirar esto justamente con este tipo de situaciones entonces hay que ver el impacto del fondo acumulado a veces las tasas de comisión entre una AFP y otra por manejar tu cuenta de capitalización individual son insignificantes entonces como habéis dicho es prácticamente como si todas se hubieran puesto de acuerdo en poner los mismos precios hay una isonomía una igualdad no hay diferencia entre una y otra y no hay competencia entonces hay igualestar en una y otra porque al final todas al final cobran los mismos costos de mantenimiento la compensación del fondo individual de jubilación está dependiendo de la edad ¿no? entonces como hemos visto progresivamente eso tiene que ver pues justamente con los aportes progresivos y con la edad con el paso del tiempo la gente joven no le interesa justamente el tema pensionario decían la gente ya que está en base de 3, 35 años ya está en el proyecto de formar una familia se pone a pensar en el mañana en el futuro en qué va a pasar cuando ya tenga más de 50 años 55, 60 años entonces el factor de rentabilidad es necesario para compensar la comisión de administración y dice eso no se dedica a las AFP porque las AFP no se sientan y no le dicen a sus clientes que son esos los aportantes esta es la tasa de rentabilidad esto es lo que estoy haciendo con tu dinero estoy haciendo una simulación en la computadora siéntrate en la computadora de tu casa yo soy tu asesor previsional cada 3 meses me voy a contactar contigo virtualmente y te voy a simular y te voy a proyectar qué es lo que estoy haciendo con tu dinero ahora que tienes 28 años ahora que tienes 31 años ahora que tienes 39 años ahora que tienes 47 años y voy jugando y te voy diciendo esta previsión que si tú sigues aportando esta cantidad de dinero cómo esto va a llegar o cómo proyectarlo ahora que tienes 34 años cómo esto crecería a la edad que tengas 65 años y cuánto llegarías a tener a esa edad justamente a la hora de jubilación probablemente has llegado a acumular en tu cuenta de capitalización individual 300 mil soles 350 mil y a partir de la edad de 65 años y un mes se va a empezar la época del extorno yo te voy a devolver tu cuenta de capitalización individual en una pensión de acuerdo a la forma que tú optes justamente por solicitar la pensión de renta vitalicia un retiro programado y ese tipo de situaciones entonces todo esto tiene que ver con un fondo crecimiento de aporte de rentabilidad comisión de flujos que a veces justamente las AFPs se niegan justamente a analizar todo ello nos conduce a un tema justamente cada vez más más gravitante justamente con esto del tema de las pensiones que es algo muy trágico yo tengo 65 años no, 52 años disculpen y estoy en el sistema de ONP 19-9-90 como abogado laboralista estoy en el decreto de ley 19-90 siempre he pensado en el sistema público en el sistema de reparto para todos por una cuestión de espíritu social pero cada uno ve lo suyo o sea cada uno para uno si es efectivo justamente justamente en un sistema de ATP cada uno tiene que construir justamente su sistema de pensionario a mediano y largo plazo que está pasando con la visión general del sistema privado de pensiones hechos creencias autocracias hay una evolución en la cobertura miren de las pensiones de AFPs de lo que ha habido desde que se creó prácticamente o al mes de julio del año 2016 la población que tiene el sistema de afiliados ahorita en las AFPs embordea ya prácticamente a 6 millones y medio de personas pero no todos cotizan como les dije estas son las personas que están en las AFPs aproximadamente 6 millones y medio hay aproximadamente casi 3 millones de personas que ya no trabajan que no trabajan desde que tenían 39 años 44 años y ya no aportan no aportan desde hace 2 años hace 5 años hace 10 años pero están en una AFP y otro grupo que tal vez podría ser el 50% o casi el 50% de las personas que sí desde que están trabajando porque tienen un empleo indefinido están en la misma empresa o en la misma entidad pública toda la vida desde que empezaron a trabajar todos los meses sí están aportando justamente y están construyendo su cuenta de capitalización individual entonces hay una evolución de los fondos administrados como porcentaje del PI de Producto Bruto Interno que ha sido constante a lo largo de los últimos 5 años por ejemplo a partir del julio del año 2016 una cartera administrada justamente por las AFPs representan el 21.3% del Producto Bruto Interno Nacional o sea las AFPs manejan un montón de dinero señores y ese dinero es el dinero de los aportantes de los afiliados de sus clientes ¿no? entonces no es dinero de las AFPs pero bueno esa es la cartera del dinero ¿no? y al año miren al año 2011 ya administraban 136 mil millones de soles o sea imagínense estamos hablando ya hace una década atrás al 2020 es una cantidad pues explosiva ¿no? al año 2016 ya eran 165 mil 607 personas que ya gozaban de una pensión en una AFP ¿no? y este 54% tenían pensiones de jubilación un 39% gozaban de pensiones de sobrevivencia había muerto el titular de la pensión de la AFP pero estaba la viuda a través estaban los hijos menores de 18 años y estaban ahí con la pensión de sobrevivencia y un 7% tenían una pensión de invalidez en su AFP ¿no? entonces eso son cosas que se van reflejando ¿no? las comisiones se ha ido apreciando una disminución de las comisiones promedio cobradas por las AFPs ¿no? como entró cuando entró prima como le dije se sinceró esta situación entonces ha ido reduciendo paulatinamente el costo de cobrarte por trabajar con tu dinero ¿no? eso es escandaloso pero bueno lamentablemente ya se han sincerado un poquito en el año 2011 las AFPs tenían un total de 71% de los fondos de ustedes de los que están en las AFPs en activos locales y 28% en fondos extranjeros hoy el límite legal es 50% y el operativo 42% es decir ahora pueden cada vez más invertir más el dinero de una persona de una AFP peruana de un peruano que está en una AFP más en el extranjero que en el peruano y claro en el Perú es muy poco hay muy pocas empresas muy pocas mineras la bolsa de valores de Lima es insignificante entonces las AFPs peruanas pueden salir al mercado exterior e invertir el fondo de un peruano que está en una AFP en algún proyecto de una multacional de otro país e incrementar justamente el fondo de la cuenta de capitalización individual de cada de cada afiliado las inversiones pueden ser en fondos alternativos señores pero hay otras cuestiones no es solamente estar en una AFP un fondo mutuo ustedes aportan en nuevos instrumentos financieros imagino que muchos ustedes juegan en la bolsa de valores de Lima en alguna bolsa extranjera Nueva York Milán la bolsa justamente de Madrid o en este caso ustedes ahorran en SWAT futuros en opciones o seguro otros se refugian no sé en ladrillo de hecho personas de ustedes son rentistas y adquieren justamente inmuebles departamentos casas que después se arrendan no sé otros algunos de ustedes tienen alguna cuenta de ahorros probablemente en yuanes chinos no confían mucho en el euro ustedes ya no confían mucho en el dólar estadounidense y algunos de ustedes han refugiado en el yuan chino y tienen una cuenta en el extranjero a su nombre en el cual justamente tienen desde el Perú una inversión justamente ahora hay una evolución de inversiones la alianza del pacífico con la idea de que los fondos del sistema de pensiones justamente crezcan económicamente se vuelvan cada vez más atractivos hay activos bajo la administración del sistema privado de pensiones o sea lo que esté en sus al PP no está en el Perú mucho de esos dinero está invertido fuera del país en otros fondos de pensiones en otros países en otros proyectos económicos y eso es muy importante pero el Perú con relación a México Colombia y Chile tiene muy poco de la inversión de los nacionales peruanos en el extranjero imagínense Chile invierte mucho fuera de su propio país igual Colombia México y el Perú pues estaba un poquito resalado hemos pasado ya al tercer lugar y México justamente en un último lugar también tenemos los límites a la inversión ¿no? o sea en los países de justamente la Alianza del Pacífico tienen esa posibilidad de justamente que los fondos de inversión puedan tener mejor rentabilidad económica en el extranjero igual estos fondos mejor rentabilidad financiera creencias en el sistema privado de pensiones las AFP se quedan con el dinero de los afiliados no las pensiones del sistema privado de pensiones son más bajas porque la tasa de mortalidad va hasta los 110 años no necesariamente es así hay personas que son monogenarias octogenarias los fondos de pensiones los fondos de pensiones del AFP pierden es cierto de acuerdo al tipo de fondo que usted esté alto riesgo fondo conservador número uno tres si dijo de aportar al AFP pierdo mi dinero al AFP no pero su cuenta de capitalización individual está congelada es chiquita pequeñita hay que cambiarse de fondo para protegerse de la crisis y aprovechar las subidas probablemente eso sí eso es para la gente joven para la gente que tal vez tenga menos de 40 años cuando una persona cada vez se acerca de la desjubilación se vuelve mucho más conservadora vamos a hacerlo seguro entonces claro una persona que tiene 25 años 33 años puede estar jugando con sus fondos se arriesga lo que pasa es que en el Perú no hay una aversión al riesgo la gente siempre va a lo seguro va al banco mete justamente mil soles a un banco y probablemente al mes solamente le da de interés nueve puntos céntimos y medio ni siquiera diez céntimos por cada mil soles entonces eso es ser demasiado conservador y eso es tener mucha aversión a riesgo si uno tiene una aversión se elimina y uno tiene se apunta al riesgo probablemente diversifica su riesgo y pone las inversiones en varias cestas y no solamente todos los huevos en una única cesta de manera justamente conservadora hay que cambiarse de fondo para protegerse de la crisis y aprovechar las subidas es una buena estrategia hay que vincular las comisiones que cobran las AFPs a los resultados de los fondos por supuesto si el MFP es mezquina si el MFP es usurera si el MFP me cobra por mi propia plata me lo castigo simplemente salgo de la AFP y migro y justamente me voy a la AFP que considero que es mucho más atractiva económicamente y va a necesitar mejor mi dinero porque lo que tiene la AFP es mi plata no me está haciendo un favor como en mi cuenta de capitalización individual ¿sería mejor administrar nosotros mismos nuestros fondos? esa es la pregunta del millón no sé ¿cuántos de ustedes pueden tener el espíritu aventurero dentro de ustedes siendo arquitectos dentro de ustedes siendo ingenieros dentro de ustedes siendo abogados dentro de ustedes siendo tal vez un profesor de magisterio dentro de ustedes siendo un policía o cualquiera tienen escondido el bicho del emprendurismo dentro de ustedes hay encerrado un amistador de empresas en potencia un contador un economista un inversor ¿no? entonces probablemente puede ser que una persona después de jubilado tenga esa posibilidad de gestionar con su pensión retirar su fondo y poner un negocio que sea en éxito pero eso lo veo muy adecuado aspectos a tomar en cuenta reformas el retiro de los fondos de pensiones debe estar acompañado del fortalecimiento de una educación señores educación financiera hay que sentarnos en casa hay que hablar con los hijos hay que hablarles del proyecto de vida ¿cómo se ve un hijo con 16 años cuando tiene a 20 30 45 a los 65 años educación financiera administrar su dinero sus recursos cosas que nunca nos enseñan a veces en la escuela tal vez el curso de economía política que antes se editaba en la década del 80 creo que ya no existe en la currícula de los alumnos actualmente en la escuela secundaria en Perú educación pensional previsional hay que incrementar la cobertura de los afiliados al sistema de pensiones hay que tener un diseño de un mayor número de productos para diferentes necesidades de aporte cada persona que trabaja tiene diferentes tipos de necesidades tiene diferentes necesidades de ingresos entonces hay muchas personas que quieren superificar sus riesgos probablemente la CPE es uno de ellos pero podría invertir parte de sus ingresos económicos para asegurarse una pensión o un ingreso económico cuando ya tenga deje de producir económico más allá de los 65 años y repensar en el sistema de licitaciones en el Perú para que se beneficie a los que contribuyen en ese sistema ¿no? eso es mucho más sencillo y ya para ir recabando hay aspectos a tomar en cuenta ¿no? en el año 2005 el Banco Mundial difundió un informe sobre la necesidad de reformas previsionales para el siglo XXI ya estamos en el siglo XXI y ahí cada cinco pilares primero que había servicios públicos activos familiares y personales había pilares justamente vulnerativos ¿no? voluntarios ¿no? planes voluntarios de sistemas privados de pensiones que recién se estaba construyendo en el Perú en la última década del siglo XX planes de pensiones contributivos gestionados de forma privada cada uno no ser obligado a que le retengan a aportar a ONP o a FP sino que cada uno sea consciente que debe hacer cuando ya sigo dentro del mercado de trabajo ya no está atractiva y cinco años le dicen que es un servidor nombrado y está en el sector público y simplemente le dicen que después de 70 años ya cumplió la trabajada partillante porque le da máxima en el sector público o cuando hay esquemas contributivos obligatorios públicamente gestionados que bueno sería que tengamos un buen sistema de ONP efectivo eficiente como en nuestros países del mundo en donde no existen AFPs que no solamente el Estado un sistema público pero lamentablemente en el Perú la ONP no ha sido bien gestionada otros hablan de eliminar la ONP y crear una AFP pública como alternativa se tiene las AFP privadas pero también hay una AFP estatal nacida de las cenizas de ONP esa es una alternativa que estaban manejando y otro es el esquema financiado con fondos públicos estatales es decir una suerte de subvención por ejemplo muy bien para alentar que toda la gente se formalice inclusive aquellos que están en las micro pequeñas empresas el Estado va a alentar justamente es un fondo de capitalización entonces el Estado va a cubrir parte del aporte previsional como una especie de subsidio justamente en el aporte previsional por cada trabajador de tal manera que el empleador ya sea una micro pequeña empresa registre adecuadamente a todos sus trabajadores no solamente tenga trabajadores en planilla sino que aquellos otros trabajadores informales que trabajan para él en su micro pequeña empresa pero que no los ha declarado justamente en la planilla electrónica se me estímulo porque dice bueno la carga no la voy a llevar necesariamente porque si bien la pensión se la pagan mis propios trabajadores como portantes el gran beneficio es que ellos van a aportar pero una parte del aporte de la pensión que hagan también va a estar justamente en base del aporte que hace el Estado y eso es una cosa que justamente se van alentando aspecto que hay que tomar ahí en cuenta en Chile que es el modelo que el cual hemos estado viendo nosotros en su momento que se importó se plagió se importó se está buscando subir la edad de jubilación porque la gente está viviendo más tiempo en el Perú había un proyecto para subir la edad de jubilación a 70 años ya que los peruanos cada vez viven más gozan de mejor salud entonces justamente como todos vamos a vivir hasta 110 años había que decir que para que el sistema sea sostenible o NPFP entonces los trabajadores peruanos no deberían jubilarse a los 65 sino todos a los 70 incluso en el régimen privado otro general tabla y cálculo de pensión distintas para hombres y mujeres es cierto y hay que tener en cuenta que las mujeres sobreviven más a los varones hay más viudas que viudos entonces es cierto las mujeres pueden ser más frágiles físicamente ambos en igualdades hombre-mujer completamente igual de derechos o obligaciones pero en cuestiones las mujeres más resisten al color y al sufrimiento y no sé tal vez esa fortaleza entre lo que es el varón y la mujer le hace sobrevivir como parte justamente de la especie humana y los varones fallecen antes que las mujeres siendo pensionistas también flexibilizar el calendario de cotización obligatoria de trabajadores independientes hay que llevar a la gente independiente a decirle cotizan señores en el Perú no hay pero en otros países del mundo los trabajadores autónomos independientes los cuartos de categoría los locadores aportan se crean un propio sistema de pensiones tiene esa conciencia también modificar las normas de pago los seguros asociados a la cotización previsional y crear una administración de fondos de pensiones sin fines de lucro o perfil estatal también aumentar la comisión obligatoria como le dije en Chile aportan 10% y quieren aumentar el 14% en el Perú se recomienda que del 13% en una AFP pasemos prácticamente a un aporte de un 20% y lo ideal sería apostar el 25% de nuestros ingresos pero ya es demasiado muchas personas dicen por cada 100 soles tengo que al mes descontar 25 soles para derivarlo directamente a mi cuenta de capital de gestión unidual y mucha gente siente que esa cantidad es demasiado fuerte y otros exigir a las AFP que desarrollen programas de educación previsional cosas que no nos dan que bueno sería que los bancos que cobran intereses usureros cada vez que nos prestan dinero pero que cuando pagan intereses franciscanos o menguados prácticamente cuando tenemos nuestras cuentas de ahorro en sus instituciones bancarias no nos dan educación financiera las AFPs no nos dan educación previsional y habíamos que pensar en eso como le decía justamente ya para ir concluyendo el día de hoy no solamente es eso no solamente hay que guardar pan para mayo sino también leña para el mes de abril yo algo le digo a mis alumnos de la universidad que son muy jóvenes 18, 20 años la juventud es una enfermedad y es una verdadera enfermedad pero la juventud es una enfermedad que se cura con los años entonces ahora tienen 18, 20, 25 se acercan ya los 25 a los 30 años ya un poquito pesados ya la base 4 algunos señores señoritas de las 4 décadas y así vamos llegando a los 65 años que hay jubilación entonces como comentarios finales bueno hay comisiones promedios que se cobran pues por las listadoras de fondos de pensiones que han ido disminuyendo el dolor de los años hay que reconocer eso la reforma aprobada por el congreso ha permitido que un nuevo participante no entre al mercado en este caso ¿cómo se llama? más allá de prima en el mercado entró justamente ¿cómo se llama? una AFP privada chilena que justamente entró a romper justamente las estructuras de competencia del mercado y se espera justamente que las comisiones cobradas por el sistema privado de pensiones en el Perú se puedan reducir con el paso de los años en el Perú más de 6 peruanos 6 millones de peruanos están afiliados a una AFP pero solamente como les digo la mitad de ellos están aportando mes a mes con regularidad el resto varios millones 3 millones y más ya no aportan y su cuenta de capitalización individual están ahí chiquitas desde hace meses y hace varios años atrás que ya no aportan y así van a llegar con esa cantidad de dinero desde ese pozo a los 65 años el resto es que todos los peruanos y peruanos podamos asegurarnos con una pensión en el futuro cuando llegamos a los 65 años y ya no podamos trabajar o ya no seamos atractivos al mercado de trabajo se espera que la reforma implementarse en el Perú tenga un enfoque integral y humano humano aspecto de que se logre una cobertura de toda la población peruana y que no tengamos que incluir estos programas sociales de asistencialismo o estas 5 que son noables pero que no realmente un país no debería andarse pero hay que tener en cuenta que de manera subsidiaria el Estado está ahí esto va a permitir crear una sostenibilidad en el sistema de seguridad social que bueno sería que todos tengamos una buena atención solidaria en todos los hospitales de seguridad social y salud en un buen sistema justamente de pensiones y tener un futuro adecuado no solamente en el sistema público si es que se conserva sino también el sistema que incluye en su momento al sistema privado de pensiones yo con esto mis estimados justamente participantes justamente del presente diplomado en legislación laboral y en las normas de seguridad y salud en el trabajo quisiera agradecer justamente su conectividad el hecho que nos hayan acompañado en esta segunda sesión hemos trabajado unos temas justamente muy complejos muy dinámicos y controversiales hemos visto del sistema laboral público el sistema privado hemos visto las condigencias que tiene el régimen laboral privado dentro del decreto legislativo 728 la diferencia que hay con los regímenes laborales especiales con derechos laborales muchas veces recortados al 50% del mismo régimen general hemos visto las diferencias que hay con los regímenes laborales especiales como son de los trabajadores de hogar el régimen que hay de los trabajadores de la construcción civil los trabajadores que están justamente actividad agraria los trabajadores que están en cuenta han dedicado justamente a otro tipo de sectores económicos y hemos visto también este tema tan sensible va vinculado justamente al sistema laboral público también de la mano porque los trabajadores públicos también están en el sistema de la unep unep y está en el sistema público está en el sistema de pensiones afp el sistema de administrador de fondos privados de pensiones y hemos visto también todo este drama este sistema justamente laboral tradicional de seguridad social que está impactando justamente en el sistema justamente de cada uno de nosotros como ciudadanos como personas que trabajamos que aportamos laboralmente pero que tenemos ese gran problema lamentablemente en la continuidad laboral prácticamente el 85% de la población o 80% tiene un contrato a plazo fijo sujeto a modalidad a plazo fijo y un 20% o algo más tiene un contrato a plazo indefinido en el sector privado entonces la precariedad laboral está presente lamentablemente hay gente que tiene trabajo y el contrato de trabajo se concluye prácticamente el día viernes para muchas personas el día de mañana concluyó un contrato fijo dentro del decreto legislativo 728 dentro del régimen laboral y la actividad privada y el día primero de agosto ya no tiene trabajo entonces va a pensar en que tiene que aportar a la FP que tiene que aportar a la ONP tiene que pensar que tiene que buscar trabajo ¿no? y en este tema justamente de COVID-19 la situación se ha de torno justamente muy compleja ¿no? yo quisiera dejarle mis coordenadas de contacto pues si decía que les proporcionen estos valiosos materiales tanto de la la sesión del pasado justamente día jueves 23 de julio del año 2020 sobre el sistema público que estamos viendo los sistemas laborales mis correos de contacto ahí los pueden ubicar como jorgel.mayores arroba punto p también está mi correo de gmail jorgeluismayorsanchez arroba gmail.com o me pueden encontrar también en la red social del facebook como jorgeluismayorsanchez donde ahí justosamente podría justamente intercambiar algunos pareceres tal vez recibir algunos comentarios dudas o consultas con respecto a aquellas situaciones que ustedes justamente quisieran justamente tener a asociar voy saliendo ya de esta presentación ¿no? justamente amablemente de cada uno de ustedes para justamente agradecer y justamente invitarlo justamente a la próxima sesión el próximo día jueves jueves 6 de agosto ya del año 2020 donde se van a tratar temas justamente muy importantes que forman parte del presidente diplomado que ustedes están trabajando justamente y están siguiendo de manera acuciosa justamente en el sistema de seguridad social ¿no? y que les va a permitir justamente adentrarse justamente a cada uno de estos temas vinculados que los van a llevar posteriormente al escenario justamente de lo que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo estamos analizando todo el tema del derecho laboral propiamente dicho y ustedes ya van a incursionar hemos visto la parte prácticamente sustantiva en su momento ustedes verán la parte adjetiva del proceso verán tal vez temas a lo que es suspensión práctica de labores y vinculado posteriormente a eso se irán justamente viendo ya las partes están seguidas al tema justamente de seguridad y salud en el trabajo yo con esto quisiera justamente agradecer la atención de ustedes brindada a todos y cada uno de ustedes en material justamente de la ponencia del seminario del día de hoy que forma parte del presente diplomado se lo estoy dejando amablemente a los señores de CECOCAC para que en su momento se lo puedan compartir amablemente y bueno nos quedamos justamente agradecerle una vez más me despido de ustedes cordialmente y que tengan ustedes muy buenas noches y hasta la próxima sesión muchas gracias y hasta luego muy buenas noches y gracias buenas noches doctor muchas gracias por lo ponente gracias